Yo lo voy a grabar porque hay dos o tres que me dijeron que no podían llegar y entonces voy a aprovechar. Sí, yo estoy fuera del campus, pero igual y me desplazo para allá, para estar en presencial. Listo. Ok, gracias padre. Nos vemos, Guerrero Ojeda. Ahora sí, llegó el que faltaba. Muy bien. La verdad es que este módulo personalmente me gusta mucho por dos motivos. Una, porque me permite tener esa conversación más de cerca con los que son de nuevo ingreso o con los que el año anterior, por distintas circunstancias, no pudieron tomar el diplomado. Entonces, ¿por qué es que me gusta, me llama la atención? Porque la Legión de Cristo ha pensado en tener dos sacerdotes a tiempo completo en la universidad. Uno de ellos es el Padre Emanuel, que coordina la pastoral, pero sobre todo atiende universitarios. Y el otro soy yo, Padre Emanuel de Netro, que a título personal es auxiliar de capellanía, segundo a bordo y mientras menos borras, más descanso. Pero a nivel pastoral me toca lo que es administrativos, colaboradores, lo que se llama pastoral de adultos. Ciertamente un universitario ya es mayor de edad, pero es un adulto joven. Ustedes ya son adultos que son profesionistas y tienen cierta experiencia, aunque la edad varíe, ¿no? Por eso uno me llama la atención. Y segundo, porque es un módulo muy pensado para el sacerdote. O sea, siéntanse privilegiados de que este módulo o esta parte de subdiplomados las pueda dar un sacerdote, que además está en el mundo universitario, de cátedra. También toca ver muchachos también, platicar con ellos, entender un poquito cuál es su idiosincrasia. Entonces, aunque se pidiera esta misma cátedra o lección a un sacerdote externo, no dudo que lo haría bien, porque los carismas y facilidades de cada uno son distintos. Pero ya el hecho de que sea uno que está entre ustedes, permite ver y entender la veracidad de algunas cosas. ¿Les parece bien o no? Bueno, en un inicio eran dos módulos o dos sentadas, una para hablar de la persona y otra para hablar del cristianismo. Más adelante se hizo una revisión del contenido del Diplomado de Formación Humana y se dieron cuenta que había algunas materias que más bien venía a reducir. Y entonces que los módulos los podíamos ampliar. Y entonces se pasaron de dos sesiones a tres sesiones. Entonces, yo entré en crisis porque dije, ya tenía bien preparado mi programa, ahora tengo que agregar a alguien más. Entonces, ahorita les voy a explicar cuál fue la tercera sesión que se abrió. La semana anterior tuvieron la sesión en modo asíncrono y el motivo es que este año me pidieron colaborar también en Oaxaca. Entonces, me toca pasar dos semanas en, tres semanas en Puebla y una en Oaxaca. Entonces, para no interferir con sus sesiones y la continuidad del calendario, entonces más bien pregrabé la sesión y creo que felices ustedes y felices yo. Porque pudieron verlo desde su casa, desde su home office o donde se encontraban. Ciertamente es un tema no fácil de dar porque algunos de ustedes han estudiado humanidades, ingeniería, administración, contabilidad. Y entonces, lo que se vio, lo que se estudió de filosofía en varios casos de ustedes, creo que fue más bien historia de la filosofía. Quienes fueron Descartes, Platón, Sócrates, Aristóteles, como una embarradita histórica de los grandes pensadores, ¿no? Pero que tal vez no tuvieron la oportunidad como la tiene un seminarista que estudia filosofía o alguien que se mete en el mundo de las humanidades a poder ahondar más en lo que el lenguaje popular se diría las netas, ¿no? Las verdades, las verdades. Y por eso a veces suele ser un tema un poquito árido para poder dar o entregar. No sé si les pasó al estar escuchando la sesión que había conceptos que les costaba trabajo ver o entender. Sí, entonces, no se preocupe, no soy yo, era la materia. Como ves, si los jóvenes no eres tú, soy yo. Pero, ¿qué es lo importante y qué es lo que ustedes sí tienen que rescatar de la sesión anterior? Ver y entender cuál es la visión que tenemos de la persona en la institución Anáhuac. ¿Me expresé mejor o no? ¿Sí? Porque de la visión que tengamos de la persona Anáhuac, podré entonces sacar las conclusiones a lo que viene adelante. Como les ponía el ejemplo de la economía. Yo puedo tener cuatro pesos, pero si soy ateo, el ecónomo va a decir esos cuatro pesos, veamos cómo los repartimos para que haya una economía que quede aquí. Si la visión es trascendente y la persona es católica creyente, pues esos cuatro pesos va a ser un presupuesto de subsidiariedad. Veamos cómo ayudamos al pobre, al necesitado, para que tenga recursos. Si la visión de la persona es marxista, pues va a ver que es papagobierno quien administra esos cuatro pesos y a ver cómo nos va llegando a cada quien. Entonces, el problema son los cuatro pesos. ¿No? La situación está en quien maneja esos cuatro pesos. Y para nosotros, con una visión antropológica integral, creemos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si tú no eres creyente, aún así el antropo, bueno, si tú no eres creyente o el alumno no es creyente, y además pasó el examen de admisión, él pasó el examen de admisión a veces no porque quiere estudiar en una universidad de identidad católica, sino porque es una universidad que tiene buen promedio, buenos profesores, etc. Si me expresé bien o no. Pero queremos que la visión que tiene este joven al entrar a la universidad y al salir de la universidad le permita ver y entender que somos cuerpo, algo tangible, que somos espíritu, algo no tangible, y que somos también alma. Y entonces se entiende muy bien que si estás enfermo del cuerpo, ¿a quién vas a visitar? Al médico, al doctor. Ya según la especialidad, pues te dirá que tienes. No les vaya a pasar como ese paciente que llegó con el doctor. Le dijo, doctor, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Ah, ya sé lo que tienes. ¿Qué pasó? Te rompiste el dedo. Pero como era experto, supo el doctor saber que, supo el doctor entender dónde estaba la dolencia, ¿no? Entonces, si alguien está enfermo del cuerpo, que es algo tangible, exterior o interior, como puede ser los pulmones, los riñones, el intestino, etc., ya la especialidad del doctor tendrás que ir. Si alguien está enfermo del alma y acaba de fallecer a un familiar cercano, su relación con Dios encuentra dificultades o problemas, dejando ahorita un Dios totalmente abierto para entrar en religiones, ¿a quién tendría que acudir? A su sacerdote o a su pastor o a su chamán, etc., según sea la religión que tenga, ¿no? Pero le queda claro que en su forma mentis, su alma está sufriendo y que según su religiosidad se acercará a ser atendido ahí. Pero si uno sufre de relaciones tóxicas, de narcisismo, de codependencia, de espíritu, de persecución, ¿a quién tendría que irle a tocar la puerta? Al psicólogo, porque estamos hablando de una cuestión de salud mental. Y entonces nos queda claro que la visión antropológica que tenemos en la náhuatl de la persona es cuerpo, alma y espíritu. Sí les conía en la exposición que filosóficamente hablando, no teóficamente hablando, cuando decimos alma, significa del latín ánimos, ánima, ánime, capaz de moverse por sí mismo. De ahí viene la palabra animal. Hoy no me acompaña Greg, pero si hubiera mi perrito, es un animal, es capaz de moverse por instinto, ¿no? O si intenta darle un cariño, agacha la cabeza, intenta darle una patada y se va a enconchar. Es instinto, pero el animal está animado, ¿sí? Y cuando hablamos de espíritu, es algo que no tiene el animal. El animal no ahorra, no va separando pipetas para el día de mañana, ¿no? Tal vez algunos animales, como las ardillas, saben que viene el invierno y están por instinto reservando y reservando. O el oso, que sabe que viene el invierno y va buscando la cueva o el espacio para envernar. Pero eso lo da su propia especie, su naturaleza, ¿sí? Y entonces, qué hermoso es saber que nosotros gozamos de espíritu. Ya más adelante, cuando hablemos de alma y de espíritu, si ya nos referimos a ese sinónimo a nivel teológico normal. Pero sí poder entender esta diferencia. Esta es la persona de la que nosotros estamos hablando. Me llama mucho la atención, para aquellos que han estudiado o leído un poco sobre la cultura prehispánica o sobre la Edad Antigua, Egipto, etcétera. ¿Cómo los cuerpos o los cadáveres de todas estas personas normalmente cómo se encontraban enterrados? Embalsamados, ¿qué más? Comificados, ahora que viene el Día de Muertos, ¿qué más? Acompañados con frutas, licores, etcétera. O sea, la gente dice que queremos una trascendencia. Queremos que va a venir por su café, por su foto, por sus tamales, etcétera. Pero hay otro dato, si los embalsaman es para cuidar el cuerpo, para que pueda regresar, más allá de que no se pudra, etcétera. Pero hay un dato también muy característico. Que cuando llegan a las culturas prehispánicas, la mayoría de los féretros tienen el cuerpo viendo hacia arriba, no boca abajo. ¿Y qué te hace indicar esto? Que si tú enterras un cuerpo con la vista hacia arriba, indica trascendencia, indica que hay algo más allá. ¿Sí me expliqué mejor o no? Claro, tal vez a la suegra la colocas boca abajo, ¿no? Como para que digas, intenta rascar que rascas y cobajo, ¿no? Pero de no ser la excepción, la verdad es que el ser humano es espiritual por naturaleza. Y esto es lo que intentamos nosotros salvar. Por eso el punto uno que aparece ahí en la pantalla, de los objetivos que hay que resaltar cuando tú salgas de aquí, es reconocer que todo hombre y toda mujer es capaz de espiritualidad y es capaz de manifestar su espiritualidad. Esa es la religiosidad, la manera de manifestar tu espiritualidad. ¿Me expresé mejor o no? Si tú pasas por la capilla y no has llegado a la capilla, pero pasa alguien enfrente que no puede entrar y hace un signo de la cruz, ¿qué te está diciendo? Una que es creyente y otra que le enseñaron en su casa, que no puedes entrar, al menos saluda al Señor y no pases de largo, ¿no? Tal vez hay alguien que pasó de largo. Tú puedes decir, bueno, pues no sabe qué es la capilla, otra religiosidad, yo qué sé. Pero si tú pasas también por la capilla y ves que alguien está de rodillas, ¿tú qué es lo que... ese signo que te hace entender a ti? Está rezando, está hablando con su Dios, ¿no? Entonces, ¿conocen las capillas ecuménicas? ¿Habían escuchado este nombre? Capillas ecuménicas. ¿Cuánta ignorancia en tan poca gente? Me estoy arriesgando porque estoy grabando. Ok. Normalmente las capillas ecuménicas son las que están en los aeropuertos internacionales y se llaman ecuménicas porque son lugares de oración para cualquier religión. Y entonces tú puedes encontrar un signo de capilla y de repente entrar y ver que hay un tapete y un usma rezando. O que entras y ves un judío con sus filacterias y está también rezando. O un católico que sacó su imagen, etcétera, y está. Entonces, ese espacio es ecuménico porque es común para todos para que le recen a su Dios. Y normalmente suelen ser en esos aeropuertos. En Renglón, aparte, llegas a un aeropuerto de estos internacionales y vas a estar mucho tiempo haciendo escala. Es un buen lugar para dormir. No hay ruido, la gente está tranquila, no te van a decir nada, ¿no? Pero bueno, eso fuera de broma, existen estos espacios. Y ustedes pudieron ver en la lección pasada cómo el Papa Juan Pablo II invitaba a una serie de personas de distintas religiones a hacer la oración por la paz. Porque todos nosotros, independientemente de al Dios al que le hacemos la mano, tenemos ese sentido de trascendencia. Y todos de una manera bota queremos buscar la paz. Si un testigo de Jehová, un mormón, un evangélico o un católico le termina gritando, empadando, etcétera, a nivel de la religión, pues tú le puedes decir, oye, el primer mandamiento que está en la Biblia es amar al uno por el otro. Entonces, no me respondas así, porque hay una contradicción. Si me expresé mejor o no. Entonces, la religiosidad también pide autenticidad. Entonces, el primer punto, que es lo que se vio la semana pasada, y ahorita no me haces recordar, es ver y entender que el hombre sí es capaz de Dios, de expresarse de Dios, y de tener manifestaciones para decir, acá hay un Dios y de esta manera yo me acerco a él. Y la otra cosa que vimos, aunque no me entretuve mucho, pues es lo que se llevaron de tarea, en alguna parte, si algunos no han podido subir, pues tienen todavía la siguiente semana para hacerlo. Si me piden que tiene que haber una nota, y la nota es porque en ocasiones, este diplomado puede servirle a alguno para su título de alguna maestría, como estudios complementarios, y como piden una nota, entonces, pues, nos conviene, es un dos por uno, ¿no? Entonces, yo les puse ahí, es que entregar el trabajo a tiempo, pues son diez puntos, si lo entregas una semana después son nueve, y así vamos bajando. Pero nada más tenemos tres semanas, o sea que no baja tanto. Lo curioso de la tarea que ustedes están haciendo, que ya hicieron, es que es complicado vaciar en tres minutos todo lo leído. O sea, ese es el reto, el poder sintetizar en tres minutos lo que se vio, para que vean lo que siente un sacerdote para dar una homilía que al menos de cinco minutos, y que el mensaje pueda llegar. No se preocupen, háganlo según sus capacidades y su esfuerzo, pero yo estoy más a favor de que pueda venir un audio donde tú me puedas expresar y decir, me gustó esto, sentí esto, me quedé con aquello, para que sientan que el fruto de la materia se logró, y se conquistó. Incluso hay una serie de ítems, que son más de cien preguntas, donde yo nada más les dije, escocan estas, pero que me ha tocado a alumnos que hice para esta parte, interesante que me seguí con los otros artículos, porque más son preguntas de una página, son fáciles de seguir. Entonces, el tema de las razones y de la verdad es muy importante en la universidad. ¿Quién me dice por qué? El equilibrio entre la razón, inteligencia, la verdad que formó parte de la razón, y la cuestión de la fe que formó parte del espíritu. ¿Quién me dice? La lectura por ahí mencionaba algo de, ay, no me acuerdo lo que no es el santo, no lo santo. Sí. ¿Qué decías que tú, que decías que, entre más, pues no sé, más amor tienes a la verdad, por lo menos no se interprete, no se interprete bien, como que más quieres conocer, y más, como que te acercas a la verdad. Sí. Volviendo al punto del inicio, les dije que la visión antropología que tenemos del hombre es cuerpo y alma. ¿Sí? Entonces, necesitamos formar al hombre, necesitamos formar el alma. La parte de la inteligencia y de la voluntad es por lo que los alumnos están pagando. ¿No? Y si te digo que dos más dos es cuatro, no te voy a decir que es cinco, o no te voy a decir que es tres, porque quiero transmitirte una verdad. No les vaya a pasar como Pepito, que yo la maestra dijo, Pepito, Pepito, rápido, dime cuántos tres más tres. Siete. Pepito, eso está mal. ¿Qué quería? ¿Prontitud o exactitud? Los dos puntos de vista estaban bien, pero si nos vamos al punto doble de la universidad, quiero que poco a poco tengas agilidad para concretar. Si se construye un edificio y contratamos arquitectos e ingenieros, ¿de cuánto va a ser la altura? ¿Cuánto tienen que ser los cimientos? ¿Cuánto es el peso que vas a aportar? ¿Cuáles son los muros firmes? ¿De dónde nos va a entrar la luz? Hay una serie de datos puntuales por el cual se les está pagando a esta gente para que se construya. Si vas al... Adelante. Si vas al doctor y yo cada vez que llega una persona a decirme que estás pidiendo él una enfermedad o algún pariente de una enfermedad, yo le digo, ¿estás pidiendo también por el doctor? ¿Cómo? Hay que rezar por los doctores porque de un buen diagnóstico sale una buena terapia. Y si vamos a pedirle a Dios, hay que pedirle por todos, ¿no? Pero si se acerca con el sacerdote y decirle, vamos a rezar por mi familiar, es porque estamos también en la parte del espíritu, ¿sí? Entonces, el tema de la razón y de la fe van de la mano. Las personas más sabias que tú seguramente has encontrado o has visto son las que tienen ese equilibrio. Que saben ponderar las cosas de Dios y saben ponderar la cosa de los hombres. ¿Lo han percibido o no? Pienes a la figura de un abuelo, un abuelo, un maestro, de algún doctor y dices, sí, ahora que lo veo en retrospectiva, tiene sentido. ¿Pero por qué? Porque creemos en una religión equilibrada del hombre y de la mujer. Por eso me da gusto que algunos en su audio me dijeron, Padre, es la primera vez que escucho la palabra teodicea. Y creo que mucha gente fuera de esta aula no sabe que existe esa materia. Y la teodicea es el estudio de las cosas de Dios desde la razón. Por ejemplo, ¿qué es más fácil demostrar la existencia de Dios desde la razón o demostrar la no existencia de Dios desde la razón? O se los pongo al revés. ¿Qué es más fácil demostrar que Dios existe o demostrar que Dios no existe? ¿Quién dice que es más fácil demostrar que Dios existe? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién me dice que es más fácil demostrar que Dios no existe? ¿Quién no sabe la respuesta? No se preocupe. Ustedes saben quién es este este muchacho de los cómics de nombre Archie, Archie Torombolo y todos estos. Bueno, resulta que Archie es un universitario despistado, desordenado, etcétera. Entonces, sale en el primer hueco una recámara toda desordenada. Segundo hueco, Archie saliendo de su recámara. Tercer momento, la mamá ordenando el cuarto. quinta imagen, Archie regresando a su cuarto porque olvidó algo. La sexta entra Archie y ve que está el cuarto totalmente arreglado y la séptima, Archie gritando, mamá, ¿quién desordenó mi cuarto? dentro de todo el desorden para Archie había un orden. Tal vez había donde estaba ese calcetín que andaba buscando o esas llaves donde encontrarlas. En su desorden había un orden. ¿Sí? Entonces, es más fácil demostrar que Dios existe a que Dios no existe. por ejemplo, te acabas ahí Luis Antonio, ¿no? Pero, si yo les pregunto ¿de quién es esa libreta? Ah, pues es Luis Antonio. ¿Y dónde está Luis Antonio? Salió. ¿Y a dónde salió Luis Antonio? Pues hay que preguntarle. O sea, te empiezas a regresar hacia atrás para encontrar la causa última de quién dejó esa libreta ahí. ¿Sí? Cuando uno piensa la existencia de Dios debás también las causas últimas. ¿Y quién creó las plantas? ¿Y quién puso la semilla? ¿Y quién colocó la tierra? ¿Y quién hizo el mundo? Nada viene de la nada. ¿Me expresé mejor o no? ¿Sí? Pero, por eso, la teodicea te hace ver y entender que es muy difícil demostrar la no existencia de Dios. Por eso, ahorita, la gente ya no dice que es atea. ¿Cuál es la palabra que ahora dicen? Que les da caché. Soy agnóstico. Da más caché, ¿no? ¿Y quién es el agnóstico? Aquel que cree solo lo que puede entender. ¿Sí? Y de ahí nacen las ciencias positivas. Muchas ciencias positivas son agnósticos y de ahí viene la hipótesis, de ahí vienen las leyes, perdón, y las hipótesis de ahí se ubica a las leyes y de ahí ya se salen, se sacan los decretos, ¿no? Muchas ciencias son positivas y está bien porque la razón y la fe no se contradicen. Tanto es así que cuando la iglesia pudo comprobar con los científicos que la tierra no era plana sino redonda, pues la iglesia apoyó y dijo veamos ahora cómo nos organizamos, ¿no? pero porque no anda en contra de la verdad, al final la quiere apoyar. Entonces, la teodicía realmente es algo maravilloso porque no me importa saber si tú eres católico, si tú eres musulmán, si tú eres judío, si tú eres ateo, es, hablemos desde la, hablemos de las cosas de Dios pero usando la razón y a todos Dios nos dio la capacidad de pensar. ¿Sí me expresé mejor o no? ¿Sí? ¿De dónde viene la teología? ¿Cuál es la teología? Teo significa Teodicea. Es con T de Teo. Con T de Dios. Teos. Teodicea. Así como es teología, el tratado de Dios desde la vida espiritual, la teodicea es el estudio de Dios pero desde la razón. ¿Sí? Igual ambas materias Teodicea y Teología al final se complementan. No se pueden contradecir y se contradice hay alguien que está equivocado. ¿Me expresé mejor o no? ¿Sí? Y todo hombre por ser hombre o por ser mujer es capaz de estudiar cualquier materia de Teodicea. Hoy lo que yo les traigo es la propuesta de ser cristiano. ¿Sí? Antes de de ver a Jesucristo vivo y presente en nosotros tenemos que preguntarnos si Jesucristo vivió, si existió, quién lo dice o quién nos lo muestra y no para hacerles que salgan de aquí con este con dudas de fe que llegues a tu casa y te ¿cómo te fue hoy? No sé si Dios existe. No desde que Jesús realmente vivió. No, vamos a ver que sí existió pero qué pruebas damos para que históricamente digamos si Cristo existió y segundo si Cristo existió ¿qué es lo que nos dejó en herencia? Que es la iglesia y quiénes son los que forman parte de la iglesia y se me hace muy interesante este módulo porque ya me ha tocado en ocasiones anteriores tener entre nuestros compañeros administrativos algún compañero que es testigo de Jehová o que es pentecostés siguen a Cristo pero bajo la familia de testigos de Jehová o de Mormó me ha tocado tener dos que no estaban bautizados por distintas circunstancias y que después ya se regularizaron en su fe o sea que Dios no nos deja de sacar sorpresas ¿verdad? Pero simplemente para saber ¿hay alguien de aquí que no sea católico? Ok, entonces puedo ofender sin problemas Es drama, es drama fuera de mí o ofender a alguien pero digo eso da más facilidad de poder expresarnos ¿de acuerdo? Y entonces ¿quién quiere que pierda el aire? porque soy yo Sí, papá ¿no? No digo más porque los que llegaron primero lo saben pero se fue muy lejos yo lo podía pedir por teléfono pero hacer y dejar hacer no pasa nada entonces la sesión tres que vamos a ver la próxima semana es si somos seguidores de Cristo ¿qué podemos hacer para que lo sigamos de un modo más eficaz? Y para eso nos va a ayudar a acompañar el Espíritu Santo entonces no me extiendo más en esto si nos queda tiempo pues hacemos un taller de lectura y si no pues profundizar en quién es el Espíritu Santo cuáles son sus dones y sus frutos para saber ese cajón de herramientas que Dios nos ha dado y que muchas veces no lo hemos sabido ocupar ¿con quién le hiciste? Con Iván Hay que tener amigos ¿verdad? Siempre bien Muy bien bueno Las palabras que están en negro son lo relevante de cada sesión ¿no? La semana pasada es que el hombre es capaz de de tener ese recurso hacia Dios es capaz de Dios en la espiritualidad la manera en la que manifiesta su espiritualidad se llama religiosidad religión viene de religio estar unido estar atado la religión es algo que te ata pero no que te ata bajo el aspecto de obligación sino de alguien que desea estar atado si me expresé mejor o no es como que se intercambia un anillo de casado el anillo tiene una fecha que es cuando decidieron formalmente ya vivir juntos y tiene un nombre el motivo por el cual te levantas sabes aquí me tienes que pegar la quincena etcétera la dueña de sus quincenas entonces el anillo no te está atando pero te está atando desde el amor la religiosidad viene del de latín religio el estar unido el estar ligado pero es la manera en la que se manifiesta tu creencia a veces como que se empalma ¿no? pero con lo que se acabo de decir si notan ya mejor la diferencia la otra parte es razón y fe que es lo que platicamos hace rato las dos alas del entendimiento que nos hacen capaces de volar y alcanzar la verdad aunque la verdad está al lado de la fe se refiere a los dos términos la razón busca la verdad la fe busca la verdad y la unión de los dos nos da la verdad ¿sí? hoy vamos a ver la presencia de Cristo en nuestras vidas y la alegría de sabernos cristianos conserva el orden y el orden te conservará a ti entonces vamos a hablar hoy de tres temas primero vamos a ver cuáles son las religiones más importantes que han existido ¿sí? de esas religiones nosotros que seguimos a Cristo si Cristo existió y cómo demostramos que Cristo existió y tercero si somos seguidores de Cristo ¿qué implicaciones trae para nosotros el ser cristianos? ¿me explique mejor o no? ¿qué religiones existen? ¿qué es el cristianismo? ¿y qué sentimos nosotros que seguimos a Cristo? para no perder el recorrido ¿les parece bien o no? si en algún momento se atoran me dicen de todos nuestras diapositivas ya las vacía al barrio space a ver si las pueden las pueden seguir entonces estos son los símbolos o signos de las religiones más representativas a nivel universal no son todas pero al menos si las más representativas el cristianismo no me detengo mucho tenemos como referencia a la cruz latina ¿alguien conoce la diferencia entre la cruz latina y la cruz griega? cuánto ignorancia en tan poca gente pero me da gusto porque para eso están hoy aquí la cruz latina es la que tiene el travesaño horizontal y vertical de manera distinta ¿sí? en forma de T ¿sí? si ustedes van a las catedrales o las iglesias antiguas si son de forma de cruz latina la entrada o el ingreso es muy largo y los laterales muy cortos ¿sí? por ejemplo la iglesia del Carmen que uno entiende en el pasillo y del lado izquierdo está la capilla del Rosario pero es un extremo de esa cruz ¿me pensé mejor o no? o la iglesia de los franciscanos ¿sí? la entrada por mar y sobre la izquierda hay dos capillas en una estrada de la torre de Sebastián de Aparicio la cruz griega los dos travesaños son equidistantes como la suma ¿no? como si no la suma está totalmente equilibrado entonces el largo y el ancho es el mismo ¿sí? si entonces llegan a ir a una iglesia que parece que es menos corta no está mal hecha simplemente es de cruz griega ¿sí? en su momento la quisieron pensar así entonces no me detengo mucho ahí dime la cruz fue variando porque era un signo de martirio ¿sí? y en la que murió Jesús fue en una de en una cruz latina donde el palo vertical era el más largo que el horizontal cuando crucifican a San Andrés que lo crucifican en la zona de oriente y él pide que no sea crucificado como su maestro como Jesús entonces le entregan una cruz en forma de X y por eso San Andrés aparece en una cruz en forma de X con las piernas abiertas y los vasos extendidos ¿pero por qué se pudo hacer eso? porque si esa X la giras te da una cruz en forma de sumatoria entonces era la cruz que tenían en oriente era en forma de sumatoria ya después se quedó así y cuando cuando en el año 1000 se da el sisma o la separación entre la iglesia de oriente de occidente esos símbolos se quedaron incluso es muy curioso si alguna vez llegan a ir ustedes a Italia la todavía hay muchas vías de tren o sea para pasajeros que para llevar cargas cuando baja la valla para avisar que viene el tren es el signo de una X dentro de un círculo ese signo de paso del tren le llaman la croche de San Andrea la cruz de San Andrés entonces la croche de San Andrea a nivel ferrocarril es el signo para decir viene el tren no pases eso es curioso ¿no? es el nombre que recibe en Italia o sea el signo que con el tiempo permanece ¿qué es el Islam? el Islam es la tercera religión más seguida hasta el cristianismo están los judíos y está en el Islam el Islam nace 500 años después de la época de Cristo sabemos que Mahoma que es su fundador era hijo de beduinos y en la carreta en la que era transportado con su papá le tocó conocer y saber de judíos y de católicos vamos a preguntar el nombre de cristianos ¿sí? y entonces ¿qué es lo que hace este señor Mahoma? escribe en el Corá el libro que es propio de ellos una síntesis de lo que creen los católicos y lo que creen los judíos lo junta lo mezcla y ahí está la su libro sagrado el Corá para ellos es un dato muy curioso la historia dice que estando rezando Mahoma recibió una llamada de un ángel y le dijo siéntate y escribe es como si le hubiera llamado por teléfono y eso había puesto a escribir el Corán ¿sí? por eso para los musulmanes no existe el estudio ni la traducción del Corán fue dictado y no tiene que ser este interpretado curioso ¿no? y entonces ellos no tienen estudios o teólogos que sean del Islán que se hayan dedicado a profundizar sobre la lectura de su Corán porque es como contradecir lo que su fundador dijo ¿me expresé mejor o no? si ahí dice que una mujer es cachada en adulterio y que la tienen que apedrear lo reciben tal cual por eso en algunos gobiernos islámicos la figura de la religiosidad suprema y del poder ejecutivo es la misma persona que tienen como base de su constitución el Corán pero bueno ellos nacen 500 años después y toma algo de los cristianos y algo de los judíos ¿quiénes son los hinduistas? aquí una aclaración es lo mismo decir hinduismo a decir indígena o indio o hindú muchas personas confunden el hinduismo con con la nacionalidad del indio ¿sí? entonces yo soy nacido en México y me considero un mexicano y vivo la fe católica el que nace en la India es un indio o un indígena que puede profesar la religión católica o la profesión musulmana o la profesión hinduista con H el inicio entonces hinduismo no es el gentilicio de nacido en la India tanto es así que cuando llegan los españoles y descubren América que no haber llegado rápido a la India y de ahí que los nativos de ese lugar los empiezan a llamar indígenas el ser indígena no tiene que ser considerado un despectivo que actualmente algunos se lo ocupan como despectivo su raíz original era son procedentes son naturales de la India si entonces ciertamente en la India hay la mayor presencia de los que creen en esta religión hinduista pero aclaro el término me quedo tranquilo si luego está los budistas los que creen en Buda también suele ser la parte de las islas de Filipinas todo lo que está en ese en esa zona más hacia del este hacia hacia el fondo si su gran representante es es Buda y ellos creen en un dios in inmanente recuerdan la diferencia entre inmanente y trascendente cuánta ignorancia en tan poca gente ok la religión católica es inmanente o trascendente es trascendente creemos en un dios que está fuera de nosotros si pero aquí lo podemos invitar a que esté con nosotros si me expliqué mejor o no dios vive en nosotros cuando estamos en estado de gracia dios quiere estar en nosotros cuando hemos recibido los sacramentos pero yo no soy dios si es un dios que me sobrepasa que me trasciende pero que soy capaz de comunicarme con él en la religión budista es un dios inmanente un dios que está dentro de ti exclusivamente por eso muchas de sus oraciones son tratar de encontrar el karma de olvidarte de lo que está afuera si no digo si está bien o si está mal se trata de entender la religiosidad de estas personas me expresé mejor o no y ese diplomado me voy a poner un poco en la tangente es interesante porque las materias que ustedes llevan van dirigidas a encontrar la parte de la trascendencia que es este módulo a encontrar la parte de la verdad que seguramente es un módulo que ya tomaron a encontrar la parte de la unicidad si me expresé mejor o no cada uno de los modos que han tomado el que les ha dado la materia les ha dicho cuál es el lente o cuál es la referencia esencial del módulo si ustedes al acabar este módulo le llegaran a preguntar qué es lo que identifica este módulo con persona o en el diplomado de formación humana es la trascendencia de la persona el hombre es capaz de Dios me expresé mejor o no esto es lo que reúne estas tres sentadas si tú al final dices he podido ver y entender cómo es la religiosidad cómo se vive la espiritualidad cuáles son las religiones cómo soy capaz de Dios cómo puedo vivir mejor mi cristianismo porque yo soy católico sé iglesia para lo mitad de todos pasaron si porque son pocas sesiones pero si yo entiendo hacia dónde quiero llegar o hacia dónde quiero ir y de dónde estoy partiendo disfruto realmente la materia me expresé mejor o no si por qué es bueno saberlo porque se corre el riesgo de que como vimos tanta materia decir híjole ya me perdí con qué me quedo y como esto lo vuelven a retomar dentro de una semana entonces dice híjole y con las preocupaciones que traía no sé dónde me quedé bueno eso es el budismo el taoísmo hay algo muy curioso se ha puesto de moda y yo lo he visto mucho entre nuestros universitarios gracias a Dios a varios de ustedes no me ha pasado y si me pasa no soy de confrontar personas porque más bien hay que ver y entender a cada quien pero no sé si ustedes han visto a varios de nuestros alumnos o compañeros cortando este signo de la tao con la no sé si nos han visto que lo van cortando o ahorita se acaba de poner de moda este ojo Egipto si lo han visto también o no entonces son signos pero son signos de otra religión y si yo soy católico si yo soy creciente no se vale confundir porque al final terminas confundiendo ¿sí? este ¿qué es el taoísmo? ¿han escuchado el yin yang? es el equilibrio el equilibrio perfecto entre dos dioses que son iguales uno es bueno y el otro es malo y por eso ese signo es totalmente simétrico la fuerza del bien contra el mal o del mal sobre el bien pero un equilibrio con los dos puntos ese es el yin yang el equilibrio perfecto entonces nosotros no creemos en el equilibrio perfecto nosotros entendemos que somos débiles que podemos caer que podemos tener algún pecado pero que la misericordia de Dios es tan grande que si yo me acerco a pedirle perdón me da una nueva oportunidad y eso es toda la vida porque siempre estoy creciendo y mejorando y resolviendo pero no creemos en esa perfección equilibrada porque entonces el taoísmo no es monoteísta es politeísta existen dos dioses y están en competencia ¿me expresé mejor o no? ¿sí? entonces hay que estar muy atentos a que signos de otras religiones no los estemos portando o llevando con nosotros porque nos puede causar confusión hacia los otros si hay algo que ustedes yo digo y les causa malestar o incomodidad no se preocupen levanten la mano y lo platicamos porque no se trata de imponer ideas se trata de que las platiquemos porque seguramente puede causar confusión porque alguno tiene algún familiar algún ser querido algún vecino etcétera y dice ¿y entonces esto con qué se come? me pasó hace como cinco años estando de misiones una chica universitaria me dijo padre ¿usted qué opina de que vaya a la marcha gay? y dije ah muy bien ¿y por qué me lo preguntas? o sea no le pregunté a ella formalmente si tenía alguna tendencia de este estilo pero como ella abrió el tema entonces me abrió la pregunta para ser cercano y de dónde viene la pregunta y me dijo lo que pasa es que mi tía tiene esta tendencia ella sí va a ir a la marcha y yo quiero yo quiero ir para decirle que le estoy apoyando dije bueno ya que me hiciste la pregunta abierta mi respuesta es puedes apoyar a tu tía pero de una manera distinta porque si tú te metes a la marcha la gente no sabe que tú no crees en esa espiritualidad tú amas tu persona tú tienes esa facilidad de amar o querer a un varón y tú estás clara en esto sí sí padre yo estoy clarísima bueno pero la gente que va a la marcha no lo sabe muchas veces son marchas en donde vienen mal vestidos o casi desvestidos donde bajo que van todos en esa marcha alguien te puede poner la mano encima y nada pasó y te puede impartar respeto mi recomendación es no mandes un mensaje de lo que tú no eres más bien diga a tu tía lo que yo te pueda apoyar te cuido al hijo estoy pendiente de la casa yo que sé pero que que ella sepa que no la vas a juzgar sino que en tu modo de ser puedes estar cercana de una manera distinta si me expresé mejor o no sí entonces no quiero causar esas obras a ustedes de este tipo sino que más bien como una clase si surge algo para ti de algún conocido pues tranquilamente levantes las manos digamos por donde caminamos ¿no? dime ese símbolo yo lo he visto en las artes marciales por lo que mi hijo practica karate pero se cae en el es un símbolo que es la religión es del taoísmo y porque allá en Oriente se practica mucho eso entonces ¿qué hay que decirle a ti? hijo mientras vayamos al karate estemos haciendo estas artes marciales hay que ver y entender que nacieron de esta zona de Oriente pero que nuestra religiosidad es la de ser católico pues mientras tú tengas tu uniforme de la academia por forma parte de un uniforme pero no de una creencia hacia esa situación no sé es como que es fanático del Real Madrid se ha llegado a poner tu logotipo tatuado del Real Madrid esta de ganas de esta América pero que lo vea va a decir que es un escudo deportivo ¿no? pero en este caso del yin yang es decirle no es solo la representación del karate tiene otro significado atrás que es el que no tendríamos que compartir no sé si me expresé mejor entonces si hay que conocerlos para entenderlos y para formarnos o si tenemos almas encomendadas como es un hijo o un sobrino saber decirle por dónde ya otras menos conocidas son estos dos extremos la del Shinto y la del Shikishi o Kanda que tiene que ver sobre todo en culturas de Oriente de Japón a ver América fue descubierta hace 500 años todas las otras religiones son milenarias ¿sí? entonces por eso no hemos profundizado mucho en ellas pero como son culturas milenarias de Oriente es normal que si el hombre es capaz de acercarse a Dios haya visto distintas maneras de encontrarse con él ¿me expresé? y luego desde luego el judaísmo no entro en detalles porque de la religión donde nació Jesús es el pueblo escogido de Dios y vamos a profundizar un ratito más sobre esta cultura en el módulo anterior hicimos un repaso de las religiones y más o menos ustedes tuvieron alguna lectura sobre este tema ¿sobre esto alguna duda? pequeñas conclusiones Dios bendice a quien busca en honestidad la verdad ¿sí? si tú buscas la verdad Dios te va a bendecir ¿verdad? que ser honesto en esta búsqueda segundo Dios quiere bendecir el trabajo si lo buscas desde la sinceridad para contar la verdad no tu verdad como para justificar ¿no? está con este amigo que me habló hace rato donde le dije no pues en mi caso todos los que tengan de netro somos familia ¿no? para bien o para mal me dice bueno, bueno yo también tengo muchos familiares pero eso fue culpa de mi abuelo a ver explícate sí pues mi abuelo leyó en la biblia crecer y multiplicados y se lo tomó a pedir de la letra bueno con nosotros no fue exactamente así porque les digo Dios bendice a quien es sincero y busca la verdad no que agarra el divertinaje algo que ayuda mucho en estos temas es ser fieles a la conciencia para elegir no como quien entra a comprar o elegir una religión según lo que me convenga sino en función de la verdad esto es muy importante sobre todo porque universidad significa uno en medio de varios universos uno en medio de otros entonces el que viene a la universidad va a encontrar por años va a encontrar gente que no estudió en un colegio católico privado o de gobierno entonces entras a un zoológico en sentido amplio de la palabra y que es lo propio de la universidad enseñar la verdad a todo aquel que viene a tocar la puerta y eso implica para nosotros como docentes administrativos colaboradores en su momento también como alumnos lo que es el respeto y la tolerancia me pasó recién que yo llegué aquí hace como antes de la pandemia fue en el 19 yo llegué en agosto del 19 y la cancha de fútbol para los que no estaban acá no estaba al fondo sino que está donde están construyendo ahorita el edificio 5 estaba la cancha de fútbol estaba un pequeño estacionamiento y en frente la capilla y al lado la escuela de diseño entonces salgo de la capilla y veo que hay una maletita rosa muy curiosa con algunos peluches colgando y en frente una mesa de estas típicas que tenemos con sombrilla una chica sentada con un varón bueno el varón estaba de espaldas entonces le digo a la chica oye dejaste tu maleta no padre no es mía es de él entonces ya se voltea él con uñas pintadas y demás digo acá dejaste tu mochila no entra en términos ni en discusión con la persona no no sé sus circunstancias pero cada vez va a ser más frecuente encontrar jóvenes o personas que se merecen nuestro respeto y nuestra tolerancia si después se acerca un diálogo un tú a tú pues podremos ver la manera en la que podemos ser próximos no sé si me expliqué mejor pero cuánto de esto ayuda porque si queremos vivir en la verdad algo de verdad tenemos para compartir y el que está sufriendo de una tendencia o algo semejante también trae su verdad no es cuestión de relativismo sino porque está viviendo de una manera u otra en la que le podamos ser cercanos me expresé mejor o no ¿sí? bueno hasta acá alguna duda alguna pregunta ¿todo bien? dime algo que ayuda mucho es recordar que por definición la iglesia es madre y maestra como madre nos quiere proteger y cuidar pero como maestra nos quiere formar algunos de ustedes que ya tienen hijos o hijas están pendientes de con quién salen sus hijos qué es lo que están viendo en el internet qué revista les llegó a las manos para dibujar o para pintar porque como mamá papá lo quieres proteger pero también le quieres enseñar para que le lleguen algunas cosas ¿no? segundo cuando la iglesia dice algo no lo dice no lo dice para que sea verdad sino porque es cierto si me expliqué o no Pablo VI tardó mucho tiempo en sacar la encíclica Evangelium Vita es el evangelio de la vida y es donde por primera ocasión hacia la década de los 70 se habla el Papa formalmente sobre lo que es una sana sexualidad de por qué no hay que usar los anticonceptivos de lo que es la paternidad responsable y se hizo un problemón con todos estos términos de vida sexual bien vivida tremendos pero ¿por qué tardó tanto Papa Pablo VI en sacar esta esas tesis o esta encíclica porque quería estar cierto de lo que él iba a escribir no lo escribió para que fuera verdad sino porque era cierto si me expliqué mejor o no cuando se habla de oscurantismo pues hay que tratar de ver y entender qué entiende el otro por oscurantismo porque también en la época medieval pocas personas sabían leer o escribir ¿no? no sé si recuerdan la palabra heraldo el heraldo era el representante del rey y llevaba la heráldica y llevaba su escudo protector es el enviado del rey y nadie lo puede tocar y quien atenta contra el heraldo atenta contra el rey y si tú atentas contra el heraldo te pueden matar a ti porque atentaste al rey entonces el heraldo llevaba con él la carta o los anuncios que tenían que llegar a cada municipio y tocaban trompeta y campanas cuando llegaba el heraldo para que se pusiera en el estrado del pueblo y empezara a proclamar el anuncio del rey la palabra proclamar ¿saben de dónde viene? otra vez pan de ignorancia de tan poca gente es para despertarles no traigo nada con ustedes proclamar significa gritar ¿sí? entonces el heraldo tenía que proclamar tenía que gritar a voz en pecho con todo el pulmón estas son las indicaciones del rey para que todos se escucharan porque la gente no sabía leer ni escribir o varios de ellos no sabían leer ni escribir una vez que leía esto ya el edicto se colocaba en la puerta del municipio del alcalde de su que ya quien sabía leer ya pudiera leer y estuviera replicando pero fíjense que bonito cuando se tiene la consagración el sacerdote dice este es el misterio de nuestra fe y nosotros que respondemos anunciamos tu muerte proclamamos o sea gritamos pulmón en pecho que tú has resucitado y luego una petición ven señor Jesús tú que moriste conmigo que resucitaste ven y quédate conmigo entonces el tiempo de escurantismo hay que preguntar ¿quién tiene escurantismo? ¿cuál es la parte que tú dices que fue oscura? ¿cuáles son los temas que hay que profundizar? y entonces en la medida que tú ya vas reduciendo la pregunta o el tema pronto ya es más fácil poder este no negociar sino hablar punto por punto ¿me expresé mejor o no? ¿sí? entonces y luego también es muy curioso las reglas del juego las marca el vencedor ¿no? entonces ¿quién le puso esa época del oscurantismo? ¿quién bautizó ese periodo como el oscurantismo? ¿por qué le pusiste bautizar con ese nombre? ¿sí me explico? ¿o qué entiendes tú por el oscurantismo? ¿qué es lo que estaba oscuro? ¿qué es lo que nos lograba ver? según una oportunidad tienen tiempo de estudiar este y pueden irse con la escuela de arquitectura y diseño todo lo que son las catedrales la época románica la época gótica la época del romanticismo la época del renacimiento se van a dar cuenta que la misma época es la que pone en citasis el tipo de iglesia capillo catedral para ser estilizada y así encontramos en tiempo románico columnas impresionantes pero oscuras por abajo o el tiempo gótico iglesias hiper amplias con unos rosetones que entra mucha luz entonces hasta en eso viene expresado el sentir del hombre entonces más que entrar en debate cuando surjan esto decirle oye qué tema tan interesante cómo lo vamos a cocinar porque siempre puedes sacar algo bueno de esas circunstancias incluso del joven o de la señorita que nos toca encontrar qué piensa distinto a nosotros ya se ver y me pasó fue algo curiosísimo cuando vinieron las vacunas no sé si ustedes recuerdan que la ANAGUA prestó la universidad para ser sede de vacunación para jóvenes de 18 a 24 años entonces vinieron aquí varios a vacunarse y pidieron voluntarios para registros etcétera entonces yo dije yo voy a ayudar pero no quiero que me vean como sacerdote porque como viene finalmente gente externa este entonces me vine con un pantalón de mezclilla unos tenis mi camisa naranja ANAGUA y me senté con Mariana Amazonado para atender a los que iban llegando y llegó a mi fila un joven con un tatuaje en forma de alas negras aquí en el cuello una cruz invertida aquí en el pecho y las uñas pintadas de negro ya está de más con los pelos así parados etcétera ¿no? yo lo vi él me vio le dije a ver dame estos papeles que lo hay que dar si tanta edad si muy bien mira vete ya la pila ya agarró y se fue este demonio tiene pocos y le digo a Mariana imagínate como se hubiera sentido si supiera que el que le atendió fue un sacerdote entonces a veces no sabemos que trae muchacho porque vino de una manera u otra ¿sí? pero pues hay que hay que ser muy óperma para poder acercar a todo desde un corazón muy humano ¿sí? entonces ¿habían escuchado algo de las semillas de Dios? el resumen está en esa palabra en negrilla ¿quién quiere leer lo que tiene lo que está en negrilla? tienen vestigios de Dios toda persona que quiere alcanzar la verdad de Dios se está llevando algo de la verdad de Dios ¿sí me expliqué mejor o no? ¿sí? semillas de Dios quiere decir que por ser nosotros personas pensantes podemos llegar a conclusiones válidas sobre que existe Dios si alguien le llama Dios si alguien le llama este Jehová si alguien le llama este denme el nombre de un Dios Zeus este etcétera estamos pensando en según la persona o la religiosidad en el ente superior espiritual más alto el que está en la cúspide entonces no me no me detengo si tú le llamas Dios Mahoma este Buda si le llamas el nombre que tú le quieras dar pero lo que sí es que si tú lo quieres llamar Dios a ese ente que le llama Dios tiene que tener ciertas características que son las que aparecen aquí si esto Dios tiene que ser omnipotente lo puede todo si esto Dios tiene que ser omnisciente lo sabe todo si me expliqué mejor o no si le falta algo de esto pues vamos a reminiscir esa regla del tuyo si no es el vocabulario como lo nombra sino tenga estas características por eso desde la teodicea podemos sacar cualidades o definir adjetivos que se refieren a que es el verdadero Dios me expresé mejor o no y estos vestigios de la presencia de Dios en distintas maneras es lo que me permite ver y entender que toda persona que desde la razón busca a Dios va a tener semillas de Dios me expresé mejor o no no es que el testigo de Jehová esté totalmente errado porque si cree en Dios pero tal vez no logra entender o comprender porque los católicos veneramos a los santos no logra ver o entender porque somos tan cercanos a la Virgen María y ellos dicen pero porque es tan cercano a la Virgen María cuando puedes hablar directamente a Dios me expresé tenemos diferencias en algunas cosas pero Dios ha querido que todos tengamos la capacidad de ver y pensar en él esa es una imagen que me gusta mucho porque muestra cómo es la religiosidad a nivel mundial ¿sí? por ejemplo hay católicos perdón hay inglés cristianos que somos católicos que yo les defiendo bajo la compañía del Papa ¿no? que sobre todo es América central y todo es América del Sur gran parte de España es también un cristiano ortodoxo que sobre todo forman la parte de Rusia Europa del Este ¿sí? esta es la parte de los cristianos que son los anglicanos donde su fuerza está sobre todo en la parte del Reino Unido que es la parte de aquí arriba por la parte de Estados Unidos tenemos también la parte verde que son distintas maneras en las que está la cita super tenemos la parte roja que es la que se dice los judíos los judíos están en todas partes del mundo ¿no? pero si les queremos mostrar una parte formal de donde están es la parte del Mediterráneo esta cosita de Israel ¿sí? la China todas estas culturas orientales que estuvimos nombrando esta parte de arriba de la de China de Mongolia desde luego la parte amarilla que es esta que es la del hinduismo la parte fuerte en esta área ¿sí me parece mejor o no? los americanos también tienen lo que es bautismo y los sacramentos también los manejan sí ahorita vamos a llegar a un momento no voy a extender en la respuesta pero una cosa es el nombre y otra cosa es la familia ¿sí? entonces nosotros somos la familia católica nuestros nombres somos cristianos en cuanto a seguidores de Cristo ¿sí? los anglicanos su nombre sigue siendo cristiano porque son seguidores de Cristo pero su familia era de los anglicanos así por ejemplo los anglicanos sí creen en el bautizo pero la parte del sacerdocio ya quedó confundida porque han tenido ordenaciones de mujeres yaconisas sacerdotes y obispos tendrían que ser avispas ¿no? pero obispas pero este pero ahí empiezan las diferencias ¿no? los anglicanos desde Enrique VIII se separaron de creer en la autonomía del Papa reinante e hicieron su iglesia independiente pero siguen creyendo en Cristo ¿sí? ¿me pensé mejor o no? luego aquí hay una cosa muy curiosa y que es bien importante poder entender cuál es la diferencia entre la religión judeo-cristiana y las otras religiones entonces tenemos la religión cristiana y aquí entre todos los que seguimos a Cristo meten los que seguimos de Corán desde José a Emilitano todos aquellos que somos líderes de Cristo estamos acá y el pueblo de Israel que nacimos de ellos ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre esta columna y esta columna? y la diferencia es muy sencilla todas estas religiones tienen semillas de Dios por la teodicea han logrado ver y entender que existe un Dios y nacen de un pensamiento humano para llegar a Dios ¿me percebió? mientras que la religión judeo-cristiana es Dios quien dice yo te revelo es que las cosas son así ¿me expresa mejor o no? recuerden de dónde viene la palabra revelar con B de ver está revelar y está revelar el que se revela con B de burro es el que se pone en actitud de enojo de culpado está revelando ¿no? el que revela no sé si les tocó a ustedes o seguramente no habrán visto estas cámaras fotográficas de 12 de 14 de 36 que una vez que sacaban tus fotos las tenías que llevar reveladas porque tú por ti mismo no podías hacerlo no le había aportado como ese señor que llevó las tiendas de fotografía y empieza a decirle la señora ¿qué necesita? no yo sí necesitaba muchas cosas mi esposo me acabó de dejar a mi un día los salarios lo bajaron y ya no sé el tiempo llegar tarde y no no pero ¿por qué me hizo todo esto? entonces revelar quiere decir mostrar algo que tú no eres capaz de ver eso es la teología el poder ver y entender que Dios se hace hombre a través de un niño y cerramos la Navidad esta fue la de todo cálculo ¿se mejor o no? ¿sí? el poder ver y entender que Dios siendo Dios se tiene a ser hombre y que va a sufrir y morir por nosotros desborda cualquier pensamiento humano esto nos fue revelado nos fue mostrado no fue capaz del esfuerzo intelectual de una persona esta es la gran diferencia entre la religión monoteísta judeo-cristiana y las otras religiones entendiendo el término acá hay una verdad completa mientras acá hay vestigios o semillas de Dios después se mejor o no tienen algo de verdad ¿sí? pero no tienen la verdad completa hace un tiempo venía yo regresando de el seminario que tenemos en Barquisimeto para ir a la ciudad de Mérida en Venezuela y hay que pasar por la montaña que se llama Pico de Águila y regresando por ahí me tocó ver un accidente en donde una camioneta se había volcado cuando yo llego ahí curiosamente la pregunta que hago es ¿están bien? y me dicen sí, todos están bien menos estas dos personas y la segunda pregunta que no la tenía pensado pero me salió de modo espontáneo fue ¿y están bautizados? y me dice ella que está ahí sí pero la que está inconsciente no yo le digo lo voy a bautizar en peligro de muerte y uno de ellos me dice pero somos testigos de Jehová y le digo tú estás en shock a mí déjame hacer lo que me toca hacer pondele hermano por agua bauticé a la señora y me fui ¿no? cualquier un bien no se le niega a nadie se llama subcondiciones subcondiciones quiere decir que el sacerdote a una persona que está inconsciente le puede administrar un sacramento y que si esta persona recuperando la conciencia lo quería admitir o no pues ya la gracia entra y si no pues no no entró por eso cualquier persona mientras esté viva puedes invitar al sacerdote a que le dé la opción de los enfermos o a que le confiese porque mientras está viva el sacramento se aplica si es cadáver ya no sirve si me expresé mejor o no ¿por qué les platico esto? porque cuando yo me subí al coche y ya seguí mi camino fue donde caí en la cuenta de que esa verdad que me enseñaron en el catecismo de que Dios murió por todos implicaba también este testigo de Jehová o esta señora que bauticé ahí en la carretera Dios también murió por esta persona yo no sé si nació en familias testigo de Jehová yo no sé si era católica su papá si después se cambiaron a ser testigo de Jehová no conozco su historia pero la gracia que Dios me compartió fue Dios también murió por esta persona ¿sí? y si su religiosidad o espiritualidad no fue bautizada en su momento ¿quién soy yo para cuestionarla? ya si después esta persona vivió o no vivió aceptó la fe o no la aceptó pues ya no me toca a mí saberlo pero al menos no me quedé en una falta de omisión de algo bueno que yo pude hacer cristiano significa seguidor de Cristo y en la Biblia en los hechos de los apóstoles dice que fue en Antioquía lo dice San Pablo el primer lugar donde aquellos que seguían a Cristo los empezaron a llamar cristianos entonces todos los que estamos acá somos cristianos tristemente de 1960 a la fecha con la entrada de los tejidos de Jehová con los mormones porque esas personas vayan a tocar de puerta en puerta nos han confundido haciéndonos ver o entender que no somos cristianos porque nos da miedo decir que somos cristianos ¿les ha pasado o no? ¿sí? cuando todo aquel que sigue a Cristo es cristiano y éramos cristianos antes de que naciera esta cuestión de los mormones o testigos de Jehová porque primero nació la Biblia ¿sí? y ahí en la Biblia claramente en los hechos de los apóstoles dice y fue en Antioquía el primer lugar donde se llamó cristianos aquellos que profesaban las enseñanzas de Jesús y entonces católicos evangélicos testigos de Jehová mormones adventistas pentecostales todos ellos tranquilamente se pueden llamar cristianos la gran diferencia es que ese es el nombre ¿qué es lo que nos distingue? el apellido puede haber muchos Carlos pero Carlos González Pérez tal vez nada más haya uno puede haber muchos Juanes o muchos José pero lo que te distingue es el apellido para decir yo soy de tal o cual familia ¿me expresé mejor o no? ¿sí? entonces salir de aquí con la alegría con la ilusión de decir yo también soy cristiano y soy feliz de ser seguidor de Cristo pero Dios ha permitido que la fe de mis abuelos la fe de mis papás y la fe que yo recibí de pequeño por una parte en la iglesia católica entonces soy un católico cristiano seguidor de Cristo en esta familia católica y así si el día de mañana este mi hijo o mi hija se enamoran de un monomón testigo de Jehová etcétera pues yo no podría influenciar más allá de la libertad humana hacia mi hijo o hacia mi hija simplemente le diré pues bueno si tú por ahí ves claro al menos sean claros en seguir a Cristo en ser auténticos en este aspecto ¿no? y el mensaje de Cristo es ámense los unos a los otros entonces caridad respeto honestidad sinceridad este porque al final no les va a tocar a ustedes escoger o no escoger el futuro de los hijos en este aspecto en este aspecto emotivo sentimental y no vas a crear una lucha ya en pleno tercer milenio de esta cuestión de religiosidad pero si por tranquilidad de papá o de mamá si decirle las netas como decirle al menos que sí sea un seguidor de Cristo y que te permita vivir tu fe y que sean congruentes con el cariño y amor que tenemos hacia Dios hacia la cruz hacia la Navidad etcétera ¿qué opinan de esto? ¿que les hace una postura tolerable y respetable? porque además si a esto le agregamos que ya estamos en pleno tercer milenio que es el milenio de la globalización donde nuestros hijos estudiantes la facilidad de tomar un avión de irse a otro país a estudiar de de empezarse a realizarse ya fácilmente fuera de estas fronteras cada vez es más real cuando nosotros estábamos estudiando nuestra carrera hace veinte veinticinco años algunos de nosotros eso de los intercambios era como muy selectivo como muy para pocos por obtener estas becas también era muy difícil ahora con el internet nuestros estudiantes actuales tienen un mundo de oportunidades que realmente da envidia envidia de la buena envidia de híjole o sea si se da la oportunidad aprovechala nada más no metas el remo porque si no pues ya te cargaste lo que viene por delante pero si disfruta hasta acá este el recorrido de las religiones si entonces les dije que eran tres partes ya acabamos con la primera que vimos conclusiones pasadas que Dios bendice la honestidad y la esencialidad vimos que todos tienen algo de verdad porque son semillas o vestigios de Dios y que hay que ser tolerables porque la teoricea nos permite ver y entender las cosas desde la razón de Dios y por lo tanto existe la semilla de Dios vimos que la religión judeo cristiana tiene la ventaja de haber sido dada por Dios de haberse nos sido revelada y eso lo hace distinto a otras religiones y finalmente entender que cristiano es todo aquel que sigue a Cristo vamos bien por aquí o no siendo esta una universidad de identidad católica hay que ver o entender qué significa ser seguidor de Cristo quién es Cristo existió realmente Jesucristo y si existió Jesucristo cuál es el mensaje que nos deja les parece bien hasta dónde vamos ahorita del recorrido voy a pasar seis minutos y después tenemos diez de descanso les parece cuatro o cinco y media después tomamos un break y después regresamos ¿sí? bueno entonces esta parte ya se las comenté fue en Antioquía donde por primera vez los cristianos empezaron a recibir este nombre por ser seguidores de Cristo es decir quién fue el primer influencer en la sociedad Jesucristo y quedó escrito en los hechos de los apóstoles él fue el primer influencer y sigue siendo el influencer con más followers fíjense qué interesante es esto los grandes pensadores o los grandes personalidades en la historia del mundo normalmente no escribieron algo alguien escribió el nombre de ellos Sócrates escribió algo quién escribió la idea de las ideas de Sócrates Platón acuérdense de la palabra soplar Sócrates Platón Aristóteles en una serie de una parece los tres mosqueteros entonces Platón escribió sobre las ideas fundamentales de Sócrates y más adelante Aristóteles tomó una parte de las ideas de Platón y otra parte de la ideología de Sócrates pero el gran representante Sócrates tuvo discípulos él no escribió Jesús escribió algo o no escribió algo fueron los apóstoles quienes escribieron sobre él y cuántas cosas habrá hecho o habrá repetido que permitió que los apóstoles pudieran escribir los evangelios no sé imagínense que le digo a Luis Luis anda mal mi coche me presas el tuyo y puedes venir de Monaguillo todo este domingo conmigo y sí padre que se trata tengo tres misas y te invito a comer ay cómo está eso misa de once misa de doce a la una comemos a las dos descansamos y misa de cuatro lentas o no lentas sí padre yo voy con usted y me acompaña en la primera misa y escucha la homilía me acompaña en la segunda misa que tengo personas distintas y escucha la misma homilía llega la tercera homilía y ya sabe los chistes que voy a decir porque va a ser la misma homilía con Jesús pasó lo mismo dio el mismo mensaje porque iba a distintos pueblos en los mismos días entonces claro que llegó el momento en el que los apóstoles memorizaron todo lo que Jesús iba diciendo y es así como nacen los evangelios y frases tan puntuales y esto es posible a pesar de que no existían todavía las grabadoras a pesar de que todos ellos no sabían leer lo escribí pero gracias a que algunos sí lo sabían entonces quedó el mensaje de esta serie de verdades que Cristo dejó pero aquí me detengo el seguimiento de Cristo es seguimos a Cristo no seguimos una serie de verdades ¿nota la diferencia o no? bien entonces el que es cristiano es sigo yo a Cristo y creo en su mensaje me queda no claro tanto es así que si yo encuentro un muchacho de hecho tengo un muchacho de 22 años que no hizo la primera comunión ya me lo mandó su mamá que fue compañera mía en el colegio para que le dé el catecismo y me dice ¿cuánto tiempo va a ser de catecismo? va a ser un año van a ser seis meses la mamá está preocupada le dijo no te preocupes van a ser cuatro sentadas ¿cuatro? y le digo sí pues no basta saber que sigue a Cristo que lo quiere seguir segundo si que Cristo está en la Eucaristía y tercero si quiere estar recibiendo a Cristo frecuentemente si no para que hace la comunión ¿no? ya después si este joven es coherente estará yendo su misa cada domingo se estará confesando frecuentemente y entonces ya sentirá que sigue a Cristo y el resto lo va a ser las humilidades cada domingo ¿me expresé mejor o no? porque el niño tiene 22 años no es lo mismo de un niño que tiene 7, 8 que tiene toda la dulzura inocencia y memoria para aprenderse una cantidad de cosas pero nosotros tenemos que decir si yo soy el seguidor de Cristo ¿qué es lo esencial de seguir a Cristo? fíjense esta frase tan bonita ojalá después la puedan ustedes hacer screenshot de las diapositivas que les puse dice el Papa Benedicto XVI no se comienza a seguir cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva que es ser cristiano encontrarme con Cristo el evento en el que yo me encontré con Cristo maravilloso ¿no? muchos tal vez estuvieron en ese encuentro el día previo de su primera comunión que no podían dormir algunos tal vez lo habrán tenido en esa espera ilusionada el 24 de diciembre en la noche porque llegara el niño Jesús algunos tal vez lo habrán tenido el día que hiciste tu confirmación algunos tal vez no han recordado después de alguna confesión donde recibiste un consejo y has encontrado una paz que dices esto es lo que yo necesitaba ¿me expresé mejor o no? todos de una manera hemos tenido un encuentro personal con Cristo pero ha sido muy distinto ha sido muy diverso y eso te lo guardas en tu intimidad y te lo guardas en tu sencillez yo recuerdo que el día que hice mis primeros votos religiosos estaba yo en mi cuarto ya en la noche después de que había acabado todo la actividad viéndose arriba al techo con los brazos cruzados diciendo ya soy de Dios o sea cuando le hice mis votos ya le pertenezco con exclusividad a él y es una sensación muy particular que me tocó vivir no sé es como aquel que se ha casado con su esposo con su pareja y durante la luna de miel tiene esa variedad de sentimientos de emociones donde dice señor gracias por el don del matrimonio gracias porque me permites empalmar con este joven o con esta chica y me veo a futuro como proyecto de vida aquí viene la gran diferencia que tú me preguntabas si sobre los anglicanos y demás nosotros católicos seguidores de Cristo de que Cristo estamos hablando si quieres leer la última recuadro predicamos un Cristo integral verdadero a Dios y verdadero hombre que nació vivió padeció murió resucitó y ascendió al cielo punto los sacramentos después llegaron la teología se fue armando etcétera pero si yo soy cristiano es porque creo que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre si alguien me dice que Jesús no es verdadero Dios o no es verdadero hombre gracias por participar Dios te bendiga pero no estamos hablando del mismo jugador no es la misma casaca si yo creo que es verdadero Dios es verdadero hombre pero que también nació vivió padeció murió resucitó y subió al cielo hace unos años creo que ya no va a aparecer hoy ya lo habrán descontinuado pero salía en National Geographic un documental sobre la vida de Cristo y decía que habían encontrado la tumba de Cristo y los huesos cuando llegó un muchacho y me dijo eso este documental está interesantísimo y encontró la tumba de Cristo y los huesos de Cristo y le digo campeón ¿me puedes repetir lo que acabas de decir? y me repitió si en la tumba de Cristo y lo tiene que ver y sus huesos oye de casualidad tú crees en la resurrección y ascensión del Señor a los cielos en cuerpo, alma y divinidad entonces ya peló los ojos entonces no tendría que estar los huesos pues claro que no pero adentro de la persona pero no es de Cristo fíjense cómo se va infiltrando ¿no? en ciertas confusiones hay otra está muerto de la risa ¿han escuchado la palabra de los cófrades? los cófrades son los que pertenecen a una cofradía y las cofradías es una reunión o de varones o de mujeres que están atentos para la devoción de un santo o de una santa de la iglesia como del santo patrono de la iglesia ¿no? y está estando yo en Palermo la figura más importante de esa iglesia era nuestra señora de los dolores una talla de madera impresionante bien bonita alta con su madera sus este cilindros para poderla cargar en andas realmente pesada y los de la cofradía pues con un amor y un cariño muy profundo a esa imagen y en el centro abajo de donde estaba la figura estaba una roca y dentro estaba un signo religioso y se podía ver con una lupa entonces le digo al cofrade al principal de ellos oye y eso que se ve ahí ¿qué es? se queda pensando en el italiano este de formación muy sencilla muy básica porque también la iglesia donde estaba era de escasos recursos ve la virgen ve la roca mete el ojo y me dice sí padre lo que está ahí es un hueso de Cristo cofrade ¿te das cuenta de lo que me acabas de decir? sí, sí que es un hueso de Cristo entonces tú no crees en la resurrección de Cristo que está en cuerpo de forma y debilidad allá arriba te quiero excusa hombre te quiero excusa no me le voy a ir he puesto no yo sí creo a ver dame tu teléfono entonces me das un teléfono le hago zoom con el teléfono a la piedrita que estaba ahí ya saco la foto la amplio digo ah ahora sí tiene sentido mirica padre mirica cosas che cosas che que es lo que finalmente estaba adentro lo que está ahí adentro es una es una piedrita del calvario de Jerusalén eso sí te lo creo eso sí te lo compro ¿no? una reliquia del lugar donde Cristo fue clavado y que alguna persona en su bondad lo pidió como reliquia si es de la roca del calvario o es de la roca que está abajo ya no me importa pero si es una piedra de tierra santa de su espacio entonces como la imagen es de la dolorosa si me da sentido que se la hayan querido poner ahí abajo gracias pérate gracias Dante a de su capítulo por eso ese recuadro es importante creemos en este Cristo integral que nació vivió lloró sudó se cansó se fatigó pidió agua en el pozo lloró cuando su amigo falleció le volvió a dar vida lo resucitó padeció en su cuerpo murió resucitó subió al cielo y está en la presencia de Dios me expresé mejor o no si alguien de testigo de Jehová mormón pentecostal etcétera me quita algo de esto me está quitando algo importante que tú no crees en la Virgen y los Santos no pasa nada tiramos para adelante si que tú no crees en las verdades se dice el Papa no pasa nada sigue echándole ganas y sé bueno y comparte tu fe con otros hablemos de otra cosa pero quítame algo de esto y la escultura se cayó tiene ahora sentido o no ¿Quién me puede decir que existió Cristo o cuál es la mejor referencia para saber que Cristo sí existió se queda en duda tiene diez minutos piénsenlo con calma y nos vemos a las cinco cincuenta ¿Les parece? La pregunta es saber si existió Cristo y quién nos dijo que sí existe la intención de grabar ahorita es porque es un arma de doble filo a favor ¿no? bueno por si alguno no pudo llegar le dije que les voy a pasar el enlace que lo subo a la página de Brightspace pero también la intención es después editarlo subirlo a YouTube y si en algún semestre pues tendría que ir a Oaxaca me toca que sea asíncrona pues al menos ya quedó también grabado ¿de acuerdo? entonces dicho lo siguiente vamos a poner aquí compartir compartir y nos quedamos en esta imagen ¿es correcto? sí aquí la gran pregunta es saber si existió Cristo ¿y quién nos da la razón para saber que que existió Cristo? y ahora es cuando empiezan los problemas de por qué la pantalla desapareció ¿es como Windows K? les voy a dejar de compartir porque a veces ustedes ¿quién entiende? esto es como las mujeres pero ahora no digo nada porque se está grabando me puede meter en camisa de once barras las mujeres son excelentes todas las queremos las apreciamos muchísimo muy bien entonces aquí la pregunta es ¿quién es la mejor referencia para saber que Cristo históricamente sí existió? y la mejor referencia es que te lo diga un enemigo porque si un enemigo te dice una verdad dentro de ser tu enemigo al menos está diciendo la verdad si me expliqué o no no sé es como el que odia a la América yo no le voy a la América y a pesar de eso te dice pues sí tengo que aceptar que la América hizo un buen torneo y que es el campeón actual y que lleva más torneos ganados de fútbol mexicano pero está diciendo alguien que le va tal vez a las chivas pero que está reconociendo que su enemigo es el campeón actual y que tiene mayor número de trofeos ¿no? entonces en tiempo de Cristo ¿quién sería la mejor referencia? primero alguien que no sea cristiano y segundo alguien que formaba parte del real imperio en este caso un romano entonces en este caso esta persona que aparece ahí es Flavio Josefo después vamos a ver la imagen de otro que es Tácito entonces este señor Flavio Josefo escribiendo uno de sus libros en concreto se llama el de los canales él afirma lo siguiente en aquel tiempo apareció Jesús un hombre sabio fue autor de hechos asombrosos maestro de gente que recibe con gusto la verdad y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego y cuando Pilato causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros lo condenó a la cruz los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo y hasta este mismo día la tribu de los cristianos llamados así a causa de él no ha desaparecido texto tomado de Flavio Josefo en el año 93 después de Cristo en su libro Antigüedades Judías lo de los análisis me confundí pero es Tácito si me expliqué bien o no es maravilloso saber que 60 años después de que murió Cristo un historiador pagano que dice esto que te han contado esta persona si existió y existió en este tiempo cuando el gobernador era Pilato y que murió en la cruz y fue condenado no está hablando de las verdades que él dijo no está hablando de los mensajes que Jesús dijo sino está diciendo históricamente nació y vivió en Israel el gobernador era Pilato fue condenado en una cruz y hay personas que le siguen y esa tribu o grupo se llaman cristianos entonces gracias Flavio Josefo por hacernos el favor en tu libro Antigüedades Judías de decirnos que Cristo históricamente si existió y el segundo que hace esto ahora si corrigiendo lo que había dicho yo hace rato es este señor Tácito pero él lo hace 20 años después en el año 116 después de Cristo en su libro Los Sanales que es lo que dice un tal Jesucristo que tiene seguidores que fue crucificado en el tiempo de Aposio Pilato a quienes afirman que ha resucitado ya aquí le añade un nuevo dato resucitó luego está vivo no está él afirmando si efectivamente resucitó o no resucitó simplemente dice de hecho dice que sus seguidores sus seguidores afirman o dice está vivo ¿sí? el historiador romano Tácito menciona a Cristo en sus crónicas sanales al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el juego y esto es lo que recoge en su referencia Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos lo demás ya es este historia pero tenemos que decirle a Tácito gracias porque no solo nos recordaste que Cristo existió sino que también hubo gente que injustamente por Nerón fue martirizada impresionante ¿no? entonces si alguna vez alguien te saque el recurso de que los cristianos inventamos a Cristo y que Cristo no existió dijo no te preocupes campeón conoces a Tácito yo te lo presento escribió un libro muy interesante por eso la intención es dejarles las diapositivas para que ustedes también las puedan compartir y sepan que este material existe y que gracias a que existe la formación pues es cultura pero no solo nos dice la historia de los romanos o los escritores que Cristo existe también la historia secular nos lo dice desde distintos momentos ustedes recuerdan este grupo ACDC este en lenguaje coloquial dicen que las traducciones después de Cristo vendrá el demonio si es verdad o no es verdad esto esta sigla de ACDC si podemos afirmar que la cronología hasta el año 2024 se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo si existe el horario chino y si sigue en vida el horario judío no pasa nada pero los negocios formalmente seas ateo judío musulmán o de la religión que tú quieras es con él antes o después de Cristo si Cristo no hubiera existido está de más esas siglas si suena lógico o no y si tú quieres firmar un tratado con algún chino y el chino quiere ponerle la fecha del año chino con todo respeto le podrá decir no pasa nada tu fecha ponla y yo pongo también la mía como diciendo que aparezcan las dos en el año chino tres mil quinientos y en el año cristiano dos mil veinticuatro firmamos tal contrato porque si eso no lo afirma pues el abogado puede decir oye este año no ha llegado como es que está aquí escrito este contrato no tiene validez ¿no? entonces desde el sentido de las razones no me opongo pero pongo que es el año chino pero también pongamos entre paréntesis el año después de cristo para que quien lo lea tenga una referencia universal es un poco como los signos convencionales en todo el mundo por signo convencional el verde de un semáforo se pasa y el rojo es detente y si eres daltónico todos los semáforos el verde va abajo y el rojo va arriba y si el semáforo es horizontal el verde va en el extremo y el rojo va a la izquierda y si no lo hacen así y te ponen una multa tú puedes este pide un abogado y vas a ganar porque son convencionales internacionales ¿sí? luego si cristo no existió entonces ¿por qué ha tenido seguidores? ¿por qué ha habido personas que lo han dejado todo o existe el mártir es que han dado su vida por cristo a lo largo de estos dos mil veinticuatro años? ¿por qué hace unas semanas murió un sacerdote de chapas asesinado por odio de la fe y por defender a sus indígenas? un sacerdote a favor de la verdad en este caso la verdad en cristo y el respeto a los indígenas ¿me expresé bien o no? y además en la segunda guerra mundial con esto de los holocaustos no solo murieron judíos también murieron católicos también murieron anglicanos por defender su fe hay anglicanos que son santos porque fueron mártires por defender la verdad que nuestra fe católica no tenemos misa para ello porque fueron parte de otro equipo pero que tranquilamente en la iglesia anglicana puedan tener sus oraciones particulares por esa persona que dio testimonio heroico de su fe pero si Cristo no existe entonces no tiene sentido para no estar lejos en mi vida el que no haya decidido no casarme el que haya decidido no seguir de ingeniero el que haya decidido no tener recursos económicos pudiéndolos tener si Cristo no existió mi vida no tiene sentido si o no es como esta persona que entra en crisis cañón después de 30 años de casado y deciden divorciarse por el motivo que sea les viene a los dos un estado de depresión porque nadie se casa para separarse ya tienen sus tutorías sus consultorías su acompañamiento etcétera para poder entender cuál fue la causa pero mientras tanto nadie les quita el dolor de ese proyecto este detenido tiene sentido o no y así llegamos también a esta parte cientos de personas que han dejado sus tierras posesiones herencias su tiempo para construir iglesias catedrales monasterios obras de caridad vigas ambulatorios universidades hospitales asistencia social de todo tipo en nombre de Jesucristo si Cristo no ha venido y no se ha quedado con nosotros entonces la vida de las monjas clarizas o carmelitas que están enclaustradas qué sentido tienen y es muy curioso para quien no tiene fe o no sigue a Cristo la vida de esas personas es un sinsentido pero para las que tienen fe ellas están en estos conventos o estos monjes de claustro están diciendo es que yo no quería esperarme a morir para conquistar el cielo yo lo quería por adelantado y por eso salí del mundo y estoy por los que cree que queremos rezar y pedir y tener lo mínimo necesario para interceder por otros no es la vocación que Dios me dio la vocación que Dios me dio es predica a Cristo en el mundo y con los que están a tu alrededor pero otros han sentido que lo tienen que hacer desde el claustro y desde la soledad para pedir interceder por otros ¿por qué? y ahí está el título hasta arriba para demostrarte que Cristo sí existe sí vivió y sigue estando presente ¿hasta acá vamos bien o no? ¿sí? entonces esa es la segunda parte de la sesión de hoy sentir que Cristo sí existió que otros nos lo han dicho pero ahora viene una parte muy curiosa si yo sigo a Cristo ¿cuál es el mensaje central de Cristo? ¿qué es lo que unifica el sentir de Cristo? ¿recuerdan la frase que une todo el cristianismo? y cuando digo todo el cristianismo me refiero también a mormones testigos de Jehová este pentecostales así ellos que se dicen seguidores de Cristo no viven este mensaje entonces le puedes cerrar la puerta decirle asimila bien esto y después regresas si quieres rezar con algún testigo de Jehová dile rezamos el Padre Nuestro porque está en la Biblia si le quieres cerrar la puerta pues estás muy ocupado dilemos bien recemos un Ave María ya se van a ir ¿no? pero bueno volviendo al punto este el mensaje central de Cristo es este amense los unos a los otros como yo los he amado no quiere decir que nos cueste trabajo no nos cueste trabajo el amar o el respetar o el comprender aquel que le renté la casa y lleva seis meses sin pagarme y no se quiere salir claro que tú estás en los sentimientos encontrados pero no lo vas a mandar matar ¿no? no quiere decir que que tengas el aprecio o el cariño a esta persona que lanzó una una calumnia y que te ha traído muchos problemas para tu familia y los tuyos durante un periodo amplio somos humanos claro que nos cuesta pero el amor a Cristo me hace ver y entender que encontraré otras maneras de que se haga justicia humana pero que a nivel de justicia divina me va a dar la fuerza para soportar ese momento incómodo si notan la diferencia no quiere decir que no lo pueda denunciar que no puede ir con el abogado que no pueda presentar el papel esa es la justicia humana porque vivimos en sociedad pero la justicia espiritual me hace ver y entender de que yo no soy quien para juzgarte porque llevas esta actitud te perdono espiritualmente hablando pero ante una justicia me hace falta ese dinero me hace falta la renta me hace falta que la casa no venga menos y un largo etcétera otro mensaje de Cristo es esta predicación de contradicciones perdona a tu enemigo si alguien te golpea ofrecerle la otra mejilla dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios cuando cierres enciérate en tu cuarto ahora en el secreto Dios te recompensará el mensaje de Cristo ante los ojos humanos a veces como que es incómodo ¿no? pero para el que aspira a las cosas del cielo es fácil entender que hay que pagar impuestos porque vivimos en sociedad hay que ser honestos con el dinero que recibimos hay que tratar no de ofrecer físicamente la mejilla del otro pero si decirle Señor no sé por qué me vino a hacer esta cosa o esta falta o esta dolencia pero ayúdame a ver y entender desde sentir cristiano como caminamos juntos no estoy diciendo que sea fácil que mientras más duro el golpe más difícil es levantarse ¿sí? y aquí hay algo muy bonito ¿cuántos de ustedes han deseado ver el rostro de Cristo? creo que todos ¿no? Señor muéstrame muéstrame tu rostro el rostro de Cristo lo queremos ver ¿habían visto antes este rostro? ¿ninguno? ¿cuánta ignorancia en tan poca gente? ok ¿por qué es importante este rostro? ¿y por qué si me gustaría que después hagan screenshot guarden la imagen de su teléfono lo pongan en el protector de pantalla un periodo bla 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 porque es el primer rostro reconocido por la iglesia de lo más cercano a quien fue Jesús porque los evangelios si nos dice que Jesús caminaba mucho lo cual quiere decir que tenía buena condición física si nos dice que Jesús llevó un tramesaño durante un kilómetro que nos quiere decir que Jesús iba allí estaba fuerte si nos dice que Jesús llegó un momento en el que se sentó a la orilla del pozo y pidió agua es decir tuvo sed si nos dice el evangelio que cuando dijeron que Lázaro había fallecido Jesús lloró y uno dijo miren cuánto lo amaba o sea era un amigo que realmente lo estimaba o sea si nos muestran varios rasgos fisiológicos o emotivos de Cristo pero nunca como era física o esternamente y este es el primer cuadro reconocido por la historia de cuál fue el primer rostro de Cristo que notan de extraño en este rostro no tengan miedo a decirlo porque hay algo que está mal muy bien este que otra cosa facciones árabes facciones árabes ok que otra cosa que tienen los ojos suéltalo suéltalo vas bien vas bien no veo no veo es un rostro deforme si es un rostro deforme recuerden que hace muchos años la gente no sabía leer ni escribir y entonces la catequesis se daba por la pintura y a través de la pintura daban la catequesis ese es un rostro doble si yo cubro la mitad de este rostro tiene una imagen y si cubro la otra la otra parte tiene otra imagen yo les hago así es un rostro y si y si yo hago así es otro rostro ahora le voy a explicar la catequesis de este cuadro pero el salmo sigue siendo el mismo el número veintisiete versículo siete a nueve escúchame señor que te llamo ten piedad respóndeme oigo en mi corazón buscar mi rostro tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro esa es una oración bellísima ojalá se la lleven para estos días señor muéstame tu rostro tu rostro señor yo quiero ver ese es el rostro de dios que se hizo carne que se nos revela en la figura de cristo que es navidad navidad es la manifestación del rostro de jesús puesto en un bebé puesto en un niño pero ese niño creció ese niño estuvo entre nosotros ese niño pasó de niño adolescente a joven a adulto y estuvo entre nosotros treinta y tres años este rostro si después lo quieren buscar por internet el nombre oficial es el pantocrator del Sinaí es el primer rostro autorizado por la iglesia en el siglo VI se encontró en el monasterio de de los monjes de monte Sinaí perdón la repetición que se encuentra en Egipto un grupo de monjes que estaban en el monte Sinaí y ellos uno de sus este colaboradores monjes etcétera diseñó y pintó este cuadro para dar la catequesis a los que ahí llegaba llegaba 500 años pasaron antes de que se revelara o se mostrara esta figura pero porque es la figura principal o la primera referencia porque está llena de datos muy puntuales sobre lo que son estos rostros de Cristo porque al final son dos ¿sí? ¿han visto este rostro? ¿dónde aparece por primera vez? en la sábana santa después podríamos tener una conferencia solo hablando de la sábana santa o conocida con el término científico en italiano de la síndone ¿sí? es una sábana bidimensional pero que sacaron la foto con una cámara de tercera dimensión y se quedaron asombrados de que esta cámara que es la que usaba lo de la NASA para fotografiar los asteroides planetas etcétera estaba diseñada en tres dimensiones entonces si yo les pongo una manzana unas llaves etcétera me da las coordenadas para pintarlas en tres pero si yo le pongo esta hoja a esa cámara esta hoja ¿cuántas dimensiones tiene? solo dos mientras que con la sábana santa siendo un lienzo amplio la cámara detectó tres dimensiones o sea que es un es un milagro y por eso es que se ve ese rostro de la persona que falleció ahí ¿este rostro lo han visto? es el mismo de la sábana santa es el resultante intermedio a dos planos porque este es el bueno pero el origen es de la cámara al lienzo a una escultura de bronce que pudieron tomar de esa sábana santa ¿sí? pero volvemos a la primera imagen la que les dije que les iba a enseñar primero vamos a ver el rostro el rostro está dividido en dos y muestra un rostro de una persona que es juzgada y de una persona que es inocente este rostro porque es de catecismo y lo recibían los niños y diversas personas es un rostro limpio no es un rostro con sangre no es un rostro que te implica implica miedo ¿no? pero si yo cubro esta parte ¿cómo ven el cúmulo izquierdo? ¿está sumido? entonces este es el momento en el que yo estoy desmontado aquí a mi derecha tengo a piso y el judío el sacerdote le dice ¿y tú qué dices que tú? y que tú le dices y yo estoy el hijo de Dios y el soldado toma tu sacana y le da un golpe fuerte y Jesús le dice si yo he dado con la verdad ¿por qué me golpeas? ¿se acuerdan ese pasaje? por eso este púmulo aparece sumido ¿sí? pero ¿cuál es el alto reflejo donde te pegan atrás? será así ¿no? pero ¿cómo ha sido después del golpe y los termina en el que lo dejaron por eso que yo lo pongo así ¿cómo está el cuello? está transformado el cuello este el gesto entonces fíjate aquí está está diciendo Jesús fue golpeado fue lastimado ¿eh? por eso su su le estoy defensado ¿qué más dice la pasión? que le calaban los bigotes le calaban la barba le calaban los cabellos ustedes pueden hacer y por eso el bigote y la barba es distinto al que está de nuestro lado si y si no está la diferencia, y ya se ve completo, se nota más. Pero él está diciendo, es verdadero Dios, es verdadero hombre, y sufrido y murió por ti. Por eso este ojo está con un chavo más abierto, la diferencia del otro. Este es un rostro sereno, es un rostro amistoso, es el rostro del Cristo que estuvo evangelizando, y es un rostro del Cristo que sufrió, padeció y murió por ti. Pero es un rostro litio porque está evangelizando a los niños. Sobre este rostro les llama más la atención, les causa más devoción, en verdad que cobra otro sentido. Un día tenemos que hacer una excursión de turismo religioso, yendo a la catedral, a San Francisco y templos del centro. Quien quiera se anota y les doy explicaciones de mucha arte y cultura que hay en el centro de Puebla. El dato curioso es este, actualmente ya la gente sabe leer y escribir, pero ya no sabe leer las imágenes, ya no sabe interpretarlas. Hace muchos años la gente ya podía interpretar las imágenes, aunque no sabía leer ni escribir. Las cosas se han invertido, pero nunca es tarde. Vamos a hablar ahora sobre la mano. ¿Cómo tiene Jesús las manos ahí en la imagen? Está tocando tres dedos. Sí, y dos quedan sueltos. Cuando ustedes ven alguna imagen de algún santo, de alguna santa, en este caso de Cristo, con tres dedos unidos y dos separados, significa que creemos en la Santísima Trinidad, que son los tres dedos juntos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero también creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que son los dos dedos que quedan abiertos. ¿Sí me explicó? Yo no lo hago. Algunos sacerdotes sí lo hacen y te dan así la bendición, ¿no? O algún obispo o algún papa. Yo no lo hago porque sé que actualmente mucha gente no conoce el signo de por qué hacerlo así, dice a este sacerdote fifí, ¿no? Todo el mundo va a poner problemas de un lado de horizontal. Pero si alguna vez llegan a ver algún sacerdote que te hace este gesto, te está diciendo que es la Santísima Trinidad y Dios Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, quien a través de sacerdotes te está dando la bendición. Entonces, por eso, el pintor sagrado que hace esta escultura, perdón, esta imagen, el catequista te está diciendo, este que ves aquí es verdadero Dios y verdadero hombre, y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que, bueno, adelanté aquí, tenía que haberme esperado, pero ¿qué es lo que carga este Cristo en la mano? Ahí tienen, ahí tienen el acordeón, el evangelio. Ahí me adelanté, tenía que haberme esperado, porque muchos me dicen la Biblia, el Nuevo Testamento, bla, bla, bla. Pero, en realidad lo que está cargando es el evangelio. Por eso ese libro tiene una cruz en la, en la parte de enfrente. ¿Por qué Cristo está cargando el evangelio en esa imagen? Muy bien, ¿qué más? ¿Quién dijo eso? Exactamente, los evangelios es la vida de Cristo. Cuando un niño hace la primera comunión, le puedes dar la Biblia, ok, palomita, checklist, pero lo ideal es que le regales los evangelios. Esa es la vida de Jesús, síguela leyendo, para que conozcas más de él. Entonces, lo que Jesús dice, si tú quieres seguirme, lee mi vida, lee mi historia, que está contenida en los evangelios. Qué hermoso, ¿no? Entendiendo esto, ahora fíjense cómo ya la imagen cambia, con esta visión simétrica. Me ha llevado un buen rato hacer ahí este collage, pero al final salió. Son rostros diversos, pero ya viéndolos así, se entiende por qué la catequesis era así de completa. Ya no entran los detalles, pero en época de los bizantinos, el dorado es la pintura que refleja las cosas de Dios. Entonces, si a algunos de ustedes les gusta el arte, y ver imágenes que estén con dorados, etcétera, significa o que es Dios, o que está en la presencia de Dios. Por eso el aura, que le ponen a los santos. Sobre esta imagen, ¿alguna duda? ¿Les llama la atención? ¿Salen más enamorados de seguir a Cristo? Por eso les decía que si tienen después oportunidad, esta imagen de la diapositiva, la puedan bajar, la puedan tener en su teléfono, porque cuando una imagen te la han explicado y cobras sentido, ya no es solo una imagen, es algo que te está hablando a ti. Y como es una imagen limpia, en el sentido de que no trae ese constante de la sangre, ese contraste de la sangre, o de los picos de las espinas, etcétera, te puede facilitar el encontrarte con Cristo, viendo tan solo el cuello y la mejilla hundida, o el ojo deforme. ¿Qué tienes tú, Señor Jesús, que mueves de este modo los corazones? Cada uno de nosotros ha hecho una experiencia de Cristo, ojalá de aquí al siguiente módulo, perdón, de aquí al siguiente viernes que tengamos clase, no estaré a ni nada parecido, pero tú puedes ir a la capilla, puedes ir el domingo a misa, puedes llegar algún día temprano, o cuando sales de tenerte en la capilla un momento y decirle, Señor, ¿cuál ha sido mi experiencia contigo? ¿Cuántas gracias he recibido de ti? ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué contigo a rezar? Tú eres mi Dios, a ti te quiero seguir, no quiero ser el mismo al acabar este módulo. Si logramos esto, entonces el módulo y este ratito que ustedes han invertido valió la pena. Y podrás decir, mi diplomado de formación humana, sí siento que fui integrada, me pudieron hablar de todo, y en concreto, estas sesiones, de un Dios que es trascendente, y que camina conmigo. Cuando llegaron los apóstoles y lo regañaron por estar predicando de Cristo, se levantó Gamaliel y le dijo a Sanedrín, si esto que ellos predican es de Dios, no atentemos contra las cosas de Dios, dejémonos en libertad. Entonces, no seamos duros de cabeza, les decía finalmente Gamaliel a Sanedrín, no seamos duros de cabeza para perseguir a Dios, si esto no es de Dios, desaparecerá, pero si es de Dios, permanece. Ya han pasado dos mil veinticuatro años, y la presencia de Dios está intacta. ¿No? Ha avanzado, a mí llamó mucho la atención, con el Papa actual, hay doscientos sesenta y seis pontífices, números más, números menos, no tengo el dato exacto, pero sí más de doscientos sesenta, y ninguno de ellos se ha enfermado de la cabeza. Han tenido, este, un Papa Juan Pablo II que tenía Parkinson, o han tenido problemas de corazón, o de otro tipo, pero ninguno ha tenido problemas del quinto piso. Cuando le dijeron al Papa Juan Pablo II, que, que dejara de ser Papa, que pasara el relevo a otros, le decía, de la mano estoy mal, pero de la cabeza no. Y la probabilidad de que en dos mil años, algún Papa pudiera haber tenido algún problema en la cabeza, es altísima. Y sin embargo, ninguno lo ha tenido. hemos tenido papas de todos los tipos en la historia de la iglesia, unos santos y otros que han santificado a otros, ¿no? Otros con una historia bellísima, y otros que nos han dejado algún mal testimonio en su vida moral. Y sin embargo, ninguno de estos papas ha hecho alguna contradicción en verdades de, de fe y de razón, perdón, de fe y de moral. Eso ya es un misterio, ¿no? Para ti, ¿quién es Cristo? Esta diapositiva, también es algo que se podría llevar como pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia personal que has tenido con Jesucristo? ¿Fue en tu primera comunión? ¿Fue algún retiro espiritual? ¿Fue algún consejo en confesión, un diálogo espiritual? ¿Fue alguna homilía en misa? ¿No les ha pasado que en alguna ocasión, han leído algo de la Biblia, o han entrado a una homilía, y tú dices, ay, esto me calza a mí, siento que Dios lo dijo para mí este mensaje. ¿Les ha tocado o no? O, hace algunos semestres, ya lleva a Jorge y el padre Manuel poniendo un recipiente en la capilla con frases aleatorias, y de repente, me han tocado jóvenes que dicen, padre, siento que esta frase Dios me la mandó para mí este día, y le sacan foto, la ponen atrás de la cartuchera de su celular y se la lleva. Es muy válido, cada vez estamos rellenando el cristal. Pero es que Dios nos sigue hablando de distintos medios. ¿O cuántas veces traías tú atorado algo, te fuiste a confesar, y tú dices, me llegó lo que necesitaba? Y con pocas palabras, Dios se manifestó con el sacerdote. Como estas experiencias, yo creo que tenemos más de una. Pero que cuando tú salgas de aquí y voy en la noche, digas, señor, hoy sí sentí tu presencia en mi vida. Hoy quiero recordar los momentos en los que tú has estado presente en mi vida, con mi pareja, con mi familia. Para no ir tan lejos. Piense cada uno de ustedes cómo llegó su solicitud de trabajo a la universidad, y cómo fuiste desadmitido. Y de esas hay muchísimas historias bien bonitas. La libertad de renunciar siempre existe. Pero si no has renunciado, es porque tú dices, es que padre, yo siento que fue providencial el momento, el tiempo, en la hora en la que yo llegué a esta institución. Que pueda haber errores, problemas o defectos, como cualquier institución humana, claro que van a existir. Pero de ahí a sentir de que algo te ha dejado la universidad y la identidad católica en esta institución, Dios quiera que sí sea así. Y que el grupo de personas con los que te está rodeando te lo permite. Pues para no ir tan lejos. Qué maravilla poder tener este diplomado y que además se estén pagando. Porque se está tomando en un horario con la bondad de que es tu tiempo de trabajo. ¿Pero por qué? Porque creemos en esta formación que ustedes están recibiendo. Ya parece que otras universidades van a permitir que sus administrativos tengan estos diplomados de modo frecuente durante seis meses. O no sé cuánto dura el diplomado. ¿Un semestre? ¿O un año? Un semestre. O sea que tú dices, wow, está la universidad creyendo en mi formación durante todas las tardes de un semestre. Esperamos que estamos de este lado, no estamos haciendo tampoco las cosas mal, ¿no? Pero, Pero sí, señor, gracias porque lo estoy disfrutando. Así llegamos a al final del segundo recorrido. Vimos que Jesús existe, que muchos han decidido seguirlo, que el mensaje de Cristo es el mensaje del amor, de la caridad, y que el rostro de Cristo se ha manifestado a través de distintas esculturas, pinturas, películas, etcétera, algo de toda la historia. Sobre esta parte, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Le va gustando y permitiendo esto? ¿Hay un requisito sobre el Espíritu? ¿Realizó, no? Sobre el Espíritu, el nacimiento que se anunciaba que era el Hijo de Dios. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo que sí es real es que sí han pasado tantos años desde el incendio de Roma, y esto quedó registrado porque se sabía que había cola que no pise, ¿no? Y que muchos supieron que fue por envidia, o celos, o locura de Nerón que mandó quemar Roma e inculpar a otros. Hay un libro, finalmente es novela, como dice la palabra novelado, ojalá lo puedan leer, que es el de Poe Badis, de Enrique Sienkiewicz. Es un libro muy bueno, muy recomendado para nuestros universitarios, o para quienes están empezando a conocer la fe, porque aunque es novelado y mezcla el romance de un pagano con una católica, o con un creyente, sí va dejando ver cómo era la vida inmoral del imperio, toda esa parte de los primeros cristianos, cómo realmente los pusieron entre los leones, cómo los fueron persiguiendo. Entonces, sí mezcla una parte novelada, pero sí deja datos históricos, y entre esos aparece el que Nerón fue, parte del que mandó quemar este Roma. Y así pasamos a la, vamos a avanzar lo que podamos, porque también he aprendido algo, de que el tiempo es el que es, y si uno quiere abarcar más de lo que quiere, se satura las mentes, vamos a avanzar hasta donde lleguemos, hasta las seis cincuenta, para que después ya puedan sentir que pasaron a dejar sus cosas, alistarse, y que a las siete ya están en camino a sus coches, pero prefiero que sea así a estar contabilizando los minutos, que no tiene sentido, y además nos queda todavía otra sesión, ¿les parece? Entonces, ya vimos que existen otras religiones, como ellos tienen vestigios de la presencia de Dios, que son estas semillas, ya hemos visto que el cristianismo existe, que significa seguir a Cristo, pero ahora viene la parte de, ¿quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son aquellos que estamos siguiendo a Cristo? ¿Cómo fueron las primeras comunidades cristianas? Pero lo más importante, que creo que no nos va a dar tiempo hoy, pero va a estar muy bueno para poder empezar las siguientes sesiones, el día de tu bautizo, el día que tú te hiciste cristiano, cuando yo doy un sacramento de bautizo, les digo, hay tres fechas que no debes de olvidar, el día de tu nacimiento, que es tu cumpleaños, el día de tu nacimiento espiritual, que es el día de tu bautizo, y el día de tu santo patrono, porque por algo te pusieron Luis, por algo te pusieron María, o por algo te pusieron Karen, ¿Quién es tu santo? ¿Quién es tu santa? ¿Estás festejando ese día o no? Y si no lo has festejado, pues sería maravilloso que dentro de los regalos que te llevas de este módulo, digas, voy a empezar a besarle a mi santo o a mi santa. ¿Cuál es el mejor santo? No es el que pones de cabeza. Y así hay tantos mitos sobre los santos. El mejor santo es el que lleva tu nombre, porque tu papá y tu mamá han querido que el profeta Daniel, la señora Daniela, o que Luis, o que Antonio, o cada uno de ustedes diga, son ellos o es ella quien desde el cielo está viendo por mí, pero está pidiendo que le haga la ofrenda, que se lo pregunte. Hace unos días tuve el bautizo de una niña que se llama Marina, en portugués, Mariña. Entonces busqué la historia, el sacramento, la homilía fue sobre la vida de esta santa, y antes le había compartido la imagen de esta santa a la mamá. Y le dije a la mamá durante la homilía, ya te mandé la imagen, la tienes que imprimir, estampar, enmarcar y poner arriba de la cuna de la bebé. Además se quedó así, no como, y si no puedes, para eso está la madrina, ella te ayuda. Pero en sentido positivo, no estaba sintiéndose regañada, sin hacerle ver que hay alguien que te cuide, que te protege. Bueno, eso es parte del bautizo. Esta imagen ya es distinta. En la anterior, recuerda, ¿cuál era el contenido del mapamundi? ¿Cómo están repartidas las distintas religiones? En esta es, ¿cómo están repartidos los que seguimos a Cristo? ¿Se notan ahora la diferencia o no? En una era, ¿en quién creen los demás y dónde viven? Y en este en específico es, todos aquellos que seguimos a Cristo, ¿dónde estamos? Y así, por ejemplo, el número de los que formamos parte de la familia católica, es más elevado. Hay un millón doscientos veinticinco mil que seguimos a Cristo, ¿sí? En la familia católica. Luego siguen los protestantes los cincuenta millones. Los ortodoxos, en la parte oriental, son cerca de trescientos millones. ¿Es mejor o no? ¿Sí? Entonces, es interesante darnos cuenta que la mayoría de los que estamos viviendo la fe en Cristo, católicos, unidos, papas, en la parte norte, perdón, la parte sur de Estados Unidos, ¿sí saben por qué o no? ¿Por qué es de la mexicana? Tan es así que es turno. La guerra civil en México vino a quitarles nombres a nuestras ciudades, pero como eso ya pertenecía a Estados Unidos, esos nombres quitaron. ¿Recuerdan nombres de ciudades importantes al norte de México? San Francisco. Los Árteles. San Antonio. San Francisco. Corpus Christi. Corpus Christi. Por eso, la influencia de la vida católica en la parte sur de Estados Unidos es un importante. Un tema. Entonces, está la presencia católica, México, la gran parte de América del Sur, acá llegaron a utilizar franceses e ingleses, y por eso se ve la parte vista de americanos, etcétera. Los Coutos es la religión católica, pero en la parte de Egipto. ¿Sí? Esa es la parte. Después de la ruptura del siglo el primer milenio, año 1000, son ortodoxos. Normalmente tengo más, pero ¿de dónde saqué este dato? Empieza con la W. de Wikipedia. Karen. Karen, Karen. ¿Por qué es importante que ellas, nada más hay una Karen aquí, ¿verdad? ¿Por qué es importante que este dato sea de Wikipedia y no de las fuentes del Vaticano? ¿Te acuerdas por qué era importante tácito para decir nuestro Cristo existía? Porque le está hablando el enemigo, ¿no? Esta fuente no es una fuente católica, es una fuente pagana, es una fuente externa. Entonces, nos puede dar mucha paz de una fuente pagana es la que está diciendo ¿Quién es el cristianismo? Es una religión abrahámica que nació con los judíos, monoteísta que crea en un solo Dios, que está, lo importante, basada en la vida y enseñanzas de Jesús que nació en Nazaret, es la religión más extensa del mundo, no lo dice el Papa Francisco, lo dice Wikipedia, con más de dos mil cuatrocientos millones de seguidores. ¿Sí? Aquí está bajo la denominación cristiana, ¿no? Ahí están los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. ¿Les da paz esta frase o no? ¿Sí? Y es interesante porque en un mundo académico, en un mundo que es la universidad, es como decir, pues mi fuente válida es Wikipedia y la quise poner a propósito porque si no, es como si llame Charaporras, es la fuente del Vaticano. Para eso la podremos citar en algún otro momento. Pero que yo la cite de aquí es para qué dicen otros de nosotros. Por eso es importante. Usé Wikipedia como puede haber otras grandes enciclopedias digitales, pero una de las más conocidas actualmente es esta, ¿no? Ahora con inteligencia artificial va a ver cómo cambia el mundo en pocos años. No me he metido en ese mundo, pero va a ser interesante. No me detengo mucho en esto, sí lo voy a pasar rápidamente. Quien quiera detenerse con más calma lo puede hacer después siguiendo las diapositivas, ¿no? Es un poco el recorrido histórico. El recorrido histórico es este. Los cristianos venimos de los judíos. Los judíos nacen en la zona de Judea, en Mediterráneo. Los primeros en dar a conocer la fe católica son los doce apóstoles. Empiezan las persecuciones y con las persecuciones algunos dicen mi vida por Cristo y mueren. Y otros dicen más vale aquí corrió que aquí quedó. Se van de la zona de Israel. Se van a vivir a otros lugares. Llegan a esos lugares y empiezan a hablar de Cristo. No fueron mártires en su tierra pero permitieron ¿y por qué llegaste aquí a Egipto? ¿y qué haces tú acá? Nos están persiguiendo. ¿Cómo que te están persiguiendo? Es que nosotros creemos en Cristo ¿y quién es Cristo? O sea que hasta de cosas que parecen malas Dios saca cosas buenas. ¿Sí? Esa es la parte número dos. Se extiende a Judea, Siria, Europa, Anatolia, Mesopotamia, Egipto, Etiopía. Más tarde si ustedes quieren aprenderse una fecha esta fecha es importante. El año trescientos trece. ¿Qué pasa en el año trescientos trece? Con el edicto de Milán, Roma dice los católicos ya dejan de ser una religión perseguida. Ya no los persigan, ya no los maten. No van en contra del imperio. Y más adelante el emperador Constantino autoriza que la religión prioritaria principal del imperio romano sea la católica. Pero en el parte de aguas es el año trescientos trece donde dice ya dejen de perseguirlos. ¿Estamos bien o no? esta es la otra fecha que les decía que es en el año trescientos ochenta cuando finalmente ya la religión católica pasa a ser la religión oficial del imperio. La iglesia por muchos años estuvo juntando para poder resolver estas dudas que Jesús nos dejó abiertas, ¿no? y que ya la teodicea y luego la teología permitieron llegar a resoluciones. Esos son los concilios. La reunión de los obispos que mandaban hacer en un inicio los emperadores para ver cuáles eran nuestras verdades de fe. Y así aparecen distintos concilios. El de Calcedonia y otros siete que le precedieron. Pero hay algo que marca frontera que es el año mil cincuenta y cuatro. ¿Qué sucede en el año mil cincuenta y cuatro? La primera separación de la iglesia. Los que siguen al papa y los que no lo siguen. ¿Sí entienden por qué sería esa separación o no? ¿Lo habían escuchado antes o es la primera vez? Bueno, es muy sencillo. Para los rusos, para los griegos, este, el papa más bien era el obispo de Roma o el padre de los católicos de Roma. Ahí viene la palabra patriarca. Entonces, para los rusos, el papa es uno entre iguales. ¿Por qué el obispo de Roma va a ser mayor que el patriarca de de Rusia? En este caso, San Petersburgo, en honor a San Pedro, ¿no? ¿O por qué va a ser mayor a el obispo que está en Grecia? Entonces, ellos dicen, nosotros no vamos a seguir al papa, nosotros somos la autoridad de nuestra zona, y por eso se llaman patriarcados. Y se da esa separación en el año 1000. Ellos sí creen en Cristo, sí creen en la resurrección, sí creen en la virgen, sí creen en los sacramentos, sí creen en el sacerdocio. Lo único que nos siguen es la autoridad del papa que está en Roma. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si tú un día te vas de expulsión a Europa del Este, tienes un accidente, te estás muriendo y no sabes sacerdotes católicos, puedes mandar llamar a un sacerdote de estos griegos rusos, etcétera, y su confesión y su bendición es válida. Porque se separaron no por dogmas de fe, sino por la autoridad del papa. ¿Sí me expliqué mejor o no? Si llega un ruso y se está muriendo y está aquí en México y llega su esposa que es mexicana y me dice, padre, confíese, le dé la resolución, se me está muriendo, yo lo único que tengo que saber es que esté bautizado. Si está bautizado puede recibir los sacramentos y entonces le puedo dar la opción de los enfermos y absorberle su pecado. Porque lo que nos separa es la creencia en el papa. Muy distinto si me llega un testigo de Jehová, un mormón donde yo no sé si su bautizo fue válido, si yo no sé si que la confesión de los pecados, si notan la diferencia. Entonces, se da este primer sisma en el año, en el año mil, que es lo que separa la iglesia de oriente de la iglesia de occidente. Y es muy curioso porque, este, ¿saben de dónde viene la palabra ortodoxa, iglesia ortodoxa? La recta, nosotros somos los correctos, nosotros tenemos la verdadera doctrina, ¿no? Entonces, así es como la ortografía, la, la correcta, este, definición de las palabras, ¿no? La ortografía, la palabra orto, correcto, grafo, escritura, la correcta escritura, el ortodoxo es la correcta doctrina, ¿sí? No es que tengan la correcta doctrina, simplemente se quedó así. Finalmente, la historia la escriben los que vencen, es como la iglesia protestante, ¿quién les puso ese nombre? La iglesia católica, porque están protestando, ¿no? Pero seguramente aquí uno que es de la iglesia protestante no se va a decir yo soy de la iglesia protestante, se van a decir yo soy luterano, o yo soy calvinista, o yo soy de Sibrio, según el fundador de su área, ¿no? Nosotros católicos, como ganamos la batalla con la iglesia protestante, es un juego de palabras y de historia que no nos vamos a meter ahí, pero nos hace ver y entender cómo la iglesia en estos dos mil años ha ido caminando, algo trascendental es el descubrimiento de América en 1492, o la batalla del Epato en 7 de octubre, ¿la recuerdan esta o no? ¿Habían escuchado de la palabra de la batalla del Epato? es la mayor batalla en el mar que se dio entre católicos y el Imperio Otomano, los musulmanes querían conquistar Europa por naves, el Papa reinante manda llamar los, la colonia católica de Europa para decir no nos pueden ganar, porque si ganan los musulmanes y conquistan España, al conquistar España ganan el océano y al ganar el océano llegan a América, perdimos América. Por eso esa batalla del 7 de octubre ganado por los católicos, el Papa manda hacer fiesta y manda nombrar el mes del Rosario a la advocación de la Virgen del Rosario, diciendo gracias a ella ganamos y por eso es que octubre es el mes del Rosario y por eso esa batalla del 7 de octubre es muy importante. ¿Han escuchado a esta persona el Manco de Lepanto? ¿Quién es? ¿Y por qué le llaman el Manco perdió el brazo en esa batalla? Miguel de Cervantes Avedra. Históricamente no lo perdió, se me se me se me se me es correcto. Quedó lastimado de su brazo y por eso la historia del Quijote tiene muchos rasgos de guerras, de prisioneros, etcétera, porque tiene la reminiscencia de lo que él le tocó sufrir y padecer. ¿Quién me dice otro nombre de una persona que también estuvo involucrado en esa batalla? Fundador de los jesuitas. San Ignacio de Loyola también le tocó estar en esa situación. Por eso la espiritualidad de los jesuitas es muy militante, muy de soldados, muy de de formación. Entonces fíjense, hasta de guerra sabe Dios sacar ganancia. ¿No? Bueno, por eso es que la última fecha es importante. Con el descubrimiento de América llega la fe a todo el continente de América. Gracias que se ganó la batalla de Lepanto nuestras compañeras profesoras no traen un turbante ni traen mosquitero en los ojos. Parece una tontería, pero hubiera pasado esto. ¿No? O quién sabe hasta qué punto pudieran ustedes tener esa libertad de acción. ¿Cómo vivían las primeras comunidades? Esto se los dejo de tarea. Ustedes entre la tarea que tienen que hacer me voy a adelantar a la cincuenta. Me quedamos, nos quedamos en la diapositiva treinta y cinco. ¿De acuerdo? Pero quiero pasar a la cincuenta y uno simplemente para leer la tarea que van a hacer. ¿Les parece bien? Esto lo vamos a seguir viendo en la siguiente sesión. Porque también me he dado cuenta de algo que si hablas de todo y te quieres ceñir a todo lo que escribiste, te saturas la información y al final te quedaste con todo y con nada. ¿Sí o no? Entonces, mejor poco y bien asimilado que sentir la presión de los cestos. Bueno. Ustedes tienen una ventaja que antes existían dos clases, no existían tres. Realmente yo no quise agregar una tercera tarea. ¿Me expliqué bien o no? ¿Por qué? Porque prefiero que me hagan bien esta tarea a saturarles de actividades porque yo ya sé que ustedes tienen sus actividades propias de su oficio, de lo que están haciendo aquí en la universidad. Entonces, básicamente es hacer un audio de tres a cuatro minutos que es la última línea. Ese audio es tomado de esos tres puntos. Dice, lee del documento preguntas y respuestas sobre Jesús las siguientes diez cuestiones. Ojalá te apasiones a leer esas hojas y quieras leer más. ¿No? Son hojas de preguntas y respuestas muy sencillas. La segunda, escoge de lectura uno de estos tres pasajes. No tienes que leer los tres, es escoger alguno de estos. ¿Sí? Estos mismos enlaces aparecen en la lectura de asignación. Y la tercera dice, lee con calma la carta a Diego Neto. Puede ser la opción A o puede ser la opción B. ¿Sí? Esto es un error de verlo. Simplemente esa asignación de la lectura. Este, y me haces el resumen de tres minutos. Pero es un resumen y por eso me detuve aquí de lo que te gustó. ¿Sí? Porque cuando uno lee con la actitud de voy a resumir, artísticamente es muy pesado. Pero si es el resumen de padre, leí esto y me impresionó esto y me quedé con esto, es distinto y lo lees en una actitud diversa. ¿Me expresé mejor o no? ¿Sí? Y sobre eso lo hace. ¿Por qué tres o cuatro minutos? Porque el ejercicio consiste en sintetizar en ese tiempo y segundo, porque ustedes son muchos. Entonces, para mí, escuchar tres o cuatro minutos de cada uno, pues ya estamos hablando de que tengo que estar sentado por lo menos dos horas. Que lo voy a hacer y con mucha alegría. Y siempre que puedo les doy la retro. ¿Preguntas? Gracias. Gracias.